Oye, no cuento quién soy porque entiendo que lo habéis leído antes de apuntaros, ¿no? O sea que me ahorro el rollo de... Vamos a hablar de equipos. ¿Y qué es un equipo? La primera pregunta que surge. ¿Qué es un equipo? ¿Alguien se atrevería a hacer una definición rápida de qué es un equipo? Bien. Me gusta. Bien, dos personas pelea por participar. Esto es bueno. Conjunto de personas trabajando con un objetivo común. Pues algo así. Algo así. Es un grupo de gente que tiene un objetivo común. En ese objetivo común cada uno tiene una pequeñita parte del resultado. Y si cada uno hace lo suyo bien, el coche sale del pitlane en 5,2 segundos. Que parece una locura. Pero son unos tipos que le cambian las cuatro ruedas, los reglajes, le colocan el no sé qué, le echan gasolina, le limpian la visera al piloto, le dan agua y lo hacen en 5,7 segundos. ¿Vale? Eso es un equipo. Vamos a hablar de cómo crear esos equipos. ¿Vale? De cómo tener al tío perfecto para enchufar la manguera y meterle la gasolina en 5 segundos. De cómo tener al tío que aprieta el tornillo de la rueda en 5,7 segundos. ¿Vale? De cómo elegir a las personas idóneas para crear nuestro equipo. ¿Vale? Oye, un tema de logística. Intentaré hacer una parada a las 12. ¿Vale? Para tomarnos un café, ir al baño y tal. ¿Vale? Por si alguien adelante busca silla. Y hablaremos, por tanto, de selección de personal. ¿Vale? De cómo seleccionar los mejores miembros o los miembros idóneos para mi equipo. Y luego vamos a hablar de cómo liderazgo. ¿Vale? Ya tengo las personas perfectas de mi equipo. ¿Ahora qué hago? Para que hagan exactamente lo que tienen que hacer y como yo quiero que lo hagan. ¿Vale? Así que vamos a hablar de cómo se lidera a un equipo. ¿Vale? Y vamos a hablar también de cómo se retoca un equipo. ¿Vale? De cómo se desvincula gente del equipo del despido. Yo he ido a muchas... He visto muchas sesiones de liderazgo, gestión de equipos, tal. Y todo era maravilloso. En la calle del Caramelo. Y todo el mundo era genial. Y todo era muy divertido. Y todo era desarrollo, desarrollo, desarrollo. En los equipos hay que despedir. Se despide gente. O sea, en todos lados se despide gente. En unos sitios más, en otros sitios menos. En unos sitios más rápido y en otros sitios más lento. Pero es una de las partes claves de la gestión de equipo. Cómo gestionar la desvinculación y el despido. A mí me dijeron una vez que había algo que era muy difícil de gestionar en las empresas. Que era cuando tu equipo se desmotivaba y claro, se iban. Y alguien me dijo, no, es peor cuando tu equipo se desmotiva y se queda. ¿Vale? Si alguien desmotivado se va, bueno, pues tenemos un problema. Hay que cubrirlo. Pero si alguien desmotiva... Hola, buenos días, bienvenidos. Pero si alguien desmotivado se queda, tienes un problema de gestión doble. ¿Vale? Es mucho más difícil de gestionar. Y por eso vamos a hablar un poco también de desvincular. ¿Vale? En definitiva, de lo que vamos a llamar hoy para entendernos, el ciclo de la gestión de equipos. Cuando tú gestionas un equipo, siempre estás haciendo una de estas tres cosas. O seleccionando a mi equipo, o haciendo que mi equipo funcione como un reloj, o retocando a mi equipo para que vuelva a funcionar como un reloj. ¿Vale? Pues selecciono, hago que trabajen correctamente, y en caso necesario, retoco y vuelvo a seleccionar para cubrir esa vacante. ¿Vale? Cuando gestionas un equipo, estás siempre metido en ese ciclo de gestión. Y todo esto, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Vale? ¿Tiene sentido perder tiempo aquí cuatro horas en esto? Pues vamos a ver. Vale. Es un anuncio de una compañía de autobuses. O sea, viajar juntos es mejor. ¿Qué habéis visto en el vídeo? ¿Alguien quiere comentarlo? Estás con ganas de comentar desde el principio. O tú, tú. Bueno, pues es gracioso y te da una idea fácil de que no puedas hacer las cosas en equipo que no individualmente. Vale. Solo no puedes, con amigos, sí. Era lo que decía la bola de cristal cuando yo era pequeño, que hace mucho de eso. Pero solo no puedes, con amigos, sí. O sea, hay situaciones y retos y objetivos y modelos de producción que exigen que varias personas lo hagan juntos. Que una persona sola no puede, ¿vale? Cuando hacemos las cosas en equipo, el famoso uno más uno es tres, ¿no? O sea, se crea una magia especial y se alcanzan objetivos que individualmente no podemos alcanzar solos. Y eso, si no nos lo creemos, bien. Y de eso vamos a hablar. Y si no nos lo creemos, pues igual no estamos en el sitio idóneo. Quiero decir, porque vamos a hablar de eso, de por qué tiene sentido trabajar en equipo y hacer buenos equipos. Y es porque se alcanzan mejores resultados, ¿vale? Vamos a hablar primero de selección. Os veo muy serios. Espero que sea a la hora y que os vayáis relajando, pero os veo muy serios. Vamos a hablar primero de selección de equipo. Vale, y esto lo vamos a dividir en dos. Para mí tiene dos grandes bloques, ¿vale? Uno es cómo defino el perfil. Eso que se llama el perfil, ¿no? Que se usa mucho, ¿no? Que, oye, necesito, ¿cuál es el perfil? Y es una pregunta como muy cool, ¿no? Dame el perfil y tú te vas a ver qué le doy, ¿no? O sea, ¿qué es un perfil? Cuando nos piden un perfil profesional o cuando construimos un perfil profesional, ¿qué es lo que estamos construyendo, vale? Hay una frase que yo la primera vez que la vi, la vi en el cuarto de baño del estadio del Cádiz. Pero que luego me enteré que es de un tal Lawrence Johnston Spitter, que no sé quién es, ¿vale? Pero que la frase me parece muy chula. Y es, si no sabes a dónde vas, acabarás en otra parte. ¿Vale? Si no sabes lo que estás buscando para tu equipo, contratarás a otra persona. Pero no al que estás buscando, ¿vale? Lo que hacemos cuando definimos el perfil es sentarnos y decir, a ver, ¿qué coño necesita mi equipo? Y me paro y dedico un tiempo a definir qué cualidades, qué habilidades y qué conocimientos tiene que tener la persona que le hace falta a mi equipo en ese momento, ¿vale? O para hacer la función. Oye, cuando os dé la gana, me paráis y algo, ¿vale? Y levantáis la mano y paramos, ¿vale? Por tanto, ¿qué es el perfil profesional? Es el conjunto de conocimientos, competencias y experiencias que describen a la persona idónea para asumir un puesto de trabajo con éxito. ¿Vale? Que tenga en la cabeza, que tenga ese conocimiento. Y aquí podemos definir, pues, titulaciones, cursos que haya seguido, por ejemplo, que haya estado en el seminario de gestión de equipos de Sebastián Martín. Fundamental, ¿vale? Un conocimiento adquirido fundamental para el desempeño. Que tenga licencias en vigor, si estoy buscando a alguien para conducir un taxi, en este país hace falta una licencia específica para conducir un taxi, necesitaré que tenga esa licencia, conocimientos adquiridos, idiomas, etcétera, etcétera. ¿Cómo los defino? O sea, ¿cómo llego yo a la conclusión de qué conocimientos le hacen falta a un tío para ser taxista? ¿Vale? Pues desde la job description, que es donde yo digo lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer? Conducir un taxi con cambio automático por Madrid. Pues necesitará una licencia para conducir un taxi y necesitará conocer el mapa de Madrid. ¿Vale? Esa es una de las fuentes claras de conocimientos necesarios para un puesto. Pero luego también está la situación del proyecto en el que se integra. ¿Es lo mismo dirigir una compañía en un proceso de crecimiento que en un proceso de cierre? No. Pues evidentemente, en función de si estoy en un proceso de crecimiento o de cierre, el director general que contrate, preferiré que tenga unos conocimientos distintos para cada uno de los dos casos. ¿Vale? Y luego desde el equipo en el que se va a integrar y o dirigir. ¿Es importante que el director general de mi compañía encaje con mi comité de dirección? ¿Es importante que se entiendan y que se trabajen bien y que hablen el mismo idioma? Por ejemplo, si todo mi equipo de dirección es sueco, ¿tiene sentido que yo traiga un chino que no habla sueco? No. Con lo cual, en ese equipo en el que se va a integrar, una de las cosas que le pido a ese nuevo director general, uno de los conocimientos que necesito es que hable sueco para entenderse con su equipo. ¿Vale? Esto es lo que alguna gente llama, y a mí me gusta mucho la palabra, el ecosistema. ¿No? Cada empresa, cada situación y cada momento de una compañía tiene un ecosistema. Un agente interactuando y un equipo interactuando. ¿Vale? Que genera una determinada forma de hacer las cosas. ¿Vale? Hay que buscar a personas que encajen en esa determinada manera de hacer las cosas. ¿Vale? Que no generen fricciones y que no generen conflictos. ¿Vale? ¿Estáis muy serios porque os interesa mucho o porque estáis dormidos? Ah, vale, vale, me quedo más tranquilo. ¿Vale? Ejemplos de conocimientos que yo puedo buscar en un perfil. Pues una licenciatura en económicas, que tenga un nivel de inglés First Certificate, que tenga un máster en Dirección de Recursos Humanos, que tenga estudios de Community Manager, que tenga una licencia de instalador eléctrico. ¿Vale? Todos los que sean necesarios para el puesto que estoy buscando. ¿Y dónde los busco? O sea, una vez que lo tengo determinado y tengo a la persona delante, ¿dónde puedo buscar yo si tiene esos conocimientos que necesito? Pues algunos son claramente titulaciones oficiales, hay información pública, registros, internet, publicaciones. ¿Y creéis que tiene sentido buscar estos conocimientos en el currículum o en la entrevista? Sí, tiene sentido, tiene sentido. ¿Habéis puesto alguna vez un curso en vuestro currículum que hicisteis hace 10 años y del que no recordáis absolutamente nada? Pues soy jóvenes. Pero todos hemos hecho el típico curso de Informática Estadística, que lo hiciste hace 7 años y que pone en el currículum Informática Estadística 240 horas y te las pasaste bebiendo café y fumando. No aprendiste absolutamente nada. ¿Vale? Eso, la gente que es más mayor nos pasa. El currículum es una buena fuente para saber qué formación en teoría tiene la persona. ¿Vale? Pero si necesitamos el conocimiento de verdad, chequeémoslo. ¿Vale? Chequeémoslo. Porque muchas veces la formación se olvida o no se le pone el interés adecuado o cuando no se entrena ese conocimiento se pierde. ¿Vale? O sea que chequeemos en entrevista esa información del currículum. ¿Vale? No está de más. O esta es mi opinión. ¿Vale? Las competencias. Lo que sabe hacer. Al final, la forma más visual de transmitiros qué son las competencias dentro de un perfil de alguien es una cajita de herramientas. Yo había pensado una caja de lápices de colores, pero funciona mejor una caja de herramientas. ¿Vale? Al final es cada una de las herramientas que esa persona es capaz de poner en acción cuando trabaja. ¿Vale? Si esta es la caja de herramientas de la persona que contrato y le digo quiero colgar un cuadro, ¿verdad? Colgar un cuadro porque tiene el martillito. Si hay que atornillar, podrá atornillar porque tiene su destornillador. Pero si tiene que hacer un boquete en la pared, no es la persona idónea. Porque no trae taladro en su cajita de herramientas. ¿Vale? Y así lo tenemos que ver. Cuando construimos el listado de competencias que alguien necesita para un puesto o para un perfil, lo que tenemos que tener en la cabeza es qué va a hacer. Y por tanto, qué necesito que sepa y pueda hacer. ¿Vale? Tenedlo siempre como la cajita de herramientas y será fácil de recordar. ¿Os parecen personas competentes? Guardiño y Murdiola, iba a decir. O sea, Guardiño y Murdiola. ¿Sabéis quién son? Guardiola y Muriño. Vale, bien, quiero decir, hasta aquí bien. ¿Os parece que son gente competente? Así en abstracto, ¿eh? Porque por el concepto que traemos de ser competente y de no, ¿os parece que son gente competente? Sí, ¿no? ¿Se puede ser más distinto? Quiero decir, ¿son iguales, hacen las cosas de la misma manera, tienen las mismas competencias? No, ¿no? Y los dos son competentes y los dos entrenan en equipos de fútbol con el objetivo de ganar partidos. ¿No? O sea, tenemos que para un mismo puesto de trabajo que es gestor de equipos de fútbol de alto nivel con presión en la consecución de objetivos, tenemos dos personas con cualidades y cajitas de herramientas completamente distintas y los dos nos resultan competentes. Y tenemos claro que los dos son competentes. ¿No hay algo aquí que chirría? Del ecosistema. Bien traído. De lo que hablábamos antes, del ecosistema. ¿Hubiera funcionado Guardiola en el Real Madrid? Yo creo que no. ¿Hubiera funcionado Muriño en el Barcelona? ¿Vale? Además de las cajas de herramientas, tenemos que ver en qué ecosistema se va a usar esa caja de herramientas. ¿Vale? ¿Dónde se va a usar esa caja de herramientas? ¿Vale? ¿Sigo? ¿Tiro? ¿Alguna pregunta? Tiro. Al final, cuando hablamos del ecosistema y del encaje en el ecosistema y tal, tenéis que entender los equipos como una especie de puzzle. Al final tú tienes un puzzle y una vez que lo pones así, te sale la foto de todos los tíos cambiando la rueda, poniendo gasolina y tal. Cuando quito una pieza de ahí, no puedo traer una de un tío vestido de verde. Si veis la foto de Ferrari de antes. Si pongo un tío vestido de verde, chirría, no funciona. Distorsiona. ¿Vale? Con lo cual, además de esa caja de herramientas que hemos visto, tengo que buscar la caja de herramientas que encaja con el resto de mi equipo. ¿Vale? Y a veces tener personas con la misma caja de herramientas, lo mismo en el equipo, ¿qué produce? Si tú y yo tenemos la misma habilidad muy desarrollada y estamos en el mismo equipo de trabajo, ¿qué suele pasar? Enfrentamiento, lucha de egos. ¿Por qué Cristiano Ronaldo y Messi no juegan en el mismo equipo? Porque sería complicado de gestionar. Sería complicado de gestionar. Y eso pasa al nivel de Cristiano y Messi, pero pasa con la panadería de abajo de casa. ¿Vale? Si pongo a dos personas a llevar una panadería y a las dos les encanta atender al público y odian estar en el horno, posiblemente tendrán un problema en el horno y un problema en la gestión del público, porque se pelearán por atender al público, chocarán y buscarán enfrentamientos. Y a lo mejor no se pelean por eso, porque ni siquiera saben que lo que está pasando es eso. ¿Vale? Pero lo que está pasando es eso. Y chocarán y tendrán problemas y no funcionarán bien como equipo. ¿Vale? Ejemplos de lo que llamamos competencias. No sé si las habéis visto alguna vez, si habéis trabajado con ellas y... Pero vemos algunos ejemplos, ¿vale? ¿Tolerancia al estrés? Pues mantenerse firme de carácter bajo presión. Se traduce en respuestas controladas en situaciones de estrés. Flexibilidad. Pues la capacidad para modificar el comportamiento propio en función de lo que me pide el entorno. La adaptabilidad. La capacidad para mantenerme eficaz aunque cambie el entorno. ¿Vale? Y la tenacidad. La capacidad para perseverar en un asunto o problema hasta que esté resuelto. ¿Sabemos quién es el señor? También, ¿no? Y ahora os pregunto. ¿Las tiene Rafa Nadal? ¿Es un tipo con tolerancia al estrés flexible, adaptable y tenaz? ¿Todos tenemos una opinión al respecto? Bueno, pero tienes una opinión. No hace falta que estemos de acuerdo. ¿Tenemos todos una opinión al respecto de Rafa Nadal y esas cuatro competencias? Pues ya sabemos detectar competencias. A lo mejor cuando entráis aquí pensáis que no sabíais detectar competencias en alguien. Ok, ¿cómo sé yo si alguien tiene capacidad para...? Pues sí sabéis. Sí sabéis. Porque al final, ¿cómo se detectan competencias? A través del histórico de esa persona. ¿Por qué sé yo que Rafa Nadal tiene tenacidad? Porque le he visto perder partidos que parecían que eran imposibles y el cabrón le pone ahí un ensalgo y lo gana. Lo he visto. Le he visto hacerlo. ¿Vale? Por eso sé que tiene esa competencia. Y por eso cuando hacemos entrevistas por competencias, lo que hacemos es ir al histórico de la persona. A que nos cuente qué ha hecho, en qué situaciones ha estado y cómo las ha resuelto. ¿Vale? Y de cómo resuelve esas situaciones del histórico, inferimos el comportamiento futuro. Si en seis veces en su vida el tío se ha adaptado perfectamente a cambios de superficie en la que jugará al tenis y en quince días le ha cogido el rollo a pasar de tierra a arcilla, de arcilla a hierba y de hierba a cemento, pues evidentemente este tío tiene capacidad de flexibilidad y adaptabilidad. ¿Vale? Pues lo mismo hacemos cuando hacemos entrevistas por competencias. ¿Vale? Exactamente lo mismo. Y eso ya sabéis hacerlo. Enhorabuena. Primera cosa que os lleváis de hoy. ¿Vale? Independencia. Vemos más. ¿Vale? Integridad. Integridad, meticulosidad, planificación y organización. Cada una de ellas se puede definir internamente. ¿Vale? Esta es una definición un poco genérica. Pero en un ecosistema, en una compañía, en una cultura, tú puedes definir qué significa integridad dentro de ING direct. ¿Será lo mismo que en panadería Paco? Pues igual no. En ING se traducirá en procedimientos de control, de asegurar que no hay fraude, de bla, 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 bla. En panadería Paco pues será un poquito más laxo. ¿Vale? Pero estas definiciones de competencias las puedes hacer internas. Oye, yo entiendo que en la presentación tendréis acceso luego, ¿eh? Que veo a alguno ahí apuntando y entiendo que luego os la pasamos. Vale. El mismo ejercicio. Volvamos a hacer selección por competencias. ¿Creéis? ¿Sabéis quién es Jordi Évole? Bueno, tiene un programa de televisión en España en la sexta y hace un programa como de meterles el dedo en el ojo a los políticos, ¿no? Está el tío todo el día chinchando, ¿vale? Entonces, ¿creéis que es un tío que tiene independencia, integridad, meticulosidad y que planifica y organiza su trabajo? Pues, nuevamente, sabemos seleccionar por competencias. ¿Vale? ¿Quieres que lo oiga o lo has dicho para que no lo oiga? O sea, dime, dime. ¿Debería de cumplir con todas esas características? Porque es el presentador del programa que entra en el ojo. Es muy probable que si nosotros estuviéramos seleccionando a la persona para hacer ese programa y dijéramos qué competencias queremos que tiene la persona idónea, buscaríamos estas competencias. O sea, estarían en nuestro perfil probablemente. Si buscáramos seleccionar a la persona para sustituir a Jordi Évole, posiblemente buscaríamos eso. Sería eso lo que buscaríamos. ¿Vale? Más. Habría de control, sensibilidad organizacional, capacidad crítica, análisis de problemas. ¿Vale? Las listas normales de competencias que circulan por ahí te dan como entre 30 y 50, según lo pesado que sea el que ha hecho la lista y lo que le gusta ir al detalle. ¿Vale? Pero hay como 30 y tantas. Liderazgo, comunicación oral persuasiva, comunicación escrita, compromiso, delegación, desarrollo de subordinados. Juguemos otra vez a seleccionar por competencias. Steve Jobs. ¿Tenía capacidad de liderazgo? Obvia. ¿Tenía capacidad de comunicación oral y de comunicación escrita? Sí. Y además tenía otra que es persuasión. O sea, tenía una capacidad de convencer muy alta. ¿Vale? Tenía compromiso. Hombre, con su hijo Apple hasta la muerte. ¿Tenía capacidad de delegación? Aquí hay más dudas. Hay quien dice que era un pedazo de cabrón de cojones. O sea, ojo, ¿se puede ser bueno delegando siendo un cabronazo de cojones? Entonces, no es incompatible. O sea, que no es incompatible. Ahora, hay quien dice que luego era duro en el día a día. Desarrollo de subordinados. ¿A día de hoy, a toro pasado, podemos decir que lo tenía? Sí. Apple sigue en pie, sigue funcionando y parece que no se ha ido. La sensación con Apple es que la compañía ha sobrevivido más allá del liderazgo tan fuerte que tenía Steve Jobs. Y eso significa que ha dejado un equipo desarrollado y capaz de hacer la función solo. Pues esta investigación del pasado que estamos haciendo en cada uno de esos personajes es la que hacemos cuando hacemos entrevista por competencias. ¿Vale? Más, capacidad de decisión, creatividad, análisis numérico, capacidad para asumir riesgos, escucha, sensibilidad interpersonal, impacto, trabajo en equipo, iniciativa, resistencia. No me paro porque las van a pasar. Y si alguien quiere que paremos en alguna, que levante la mano. ¿Vale? Energía, niveles de trabajo y automotivación. Este sí lo conocemos, ¿no? Pau Gasol. Analicemos y evaluemos sus competencias de trabajo en equipo, iniciativa, resistencia, energía, niveles de trabajo y automotivación. Mientras yo veo que cada uno de la agencia. ¿Las tiene? ¿Son competencias con las que cuenta Pau Gasol? Pues aparentemente sí. Esta es la cuarta entrevista por competencias que hacéis ya. Los estáis convirtiendo en expertos. O sea, estáis ya a nivel experto. ¿Vale? Más, atención al cliente, espíritu comercial, sociabilidad. Ahora, ¿dónde las busco? ¿Dónde detecto estas competencias? Pues normalmente en la entrevista por competencias, que es esto que acabamos de hacer. Me pongo con alguien, analizo su histórico y de ese histórico infiero el comportamiento del futuro. ¿Vale? Entrevista por competencias. Sus logros pasados, sus éxitos pasados. Puedo hacer role playing, puedo hacer un assessment center. Todas esas cosas me van a ayudar a detectar competencias. ¿Los test y las referencias tienen sentido? Bien, ahí sí, si no, me gusta. ¿Habría un no por ahí? ¿Los test y las referencias no? Porque generalmente las referencias que uno da son de personas que no van a hablar mal de uno. Perfecto. Si quiero escuchar hablar bien de mi candidato, llamo las referencias que me ha dado. Porque gilipollas no somos ninguno. ¿A quién llamo para que me hable de ti? Yo no, a mi peor enemigo. O sea, quiero decir, está claro que si queremos escuchar hablar bien de alguien, lo que tenemos que hacer es llamar a las referencias que nos ha dado. ¿Vale? Si queremos escuchar la verdad sobre alguien, puedo llamar a otra gente que él no me haya dado. Puedo buscar yo otras referencias y ahí tengo quizá una información más verdad. Pero sí, llamar a la persona que él me da es, es decir, tiro hecha. Esa lista normalmente de dame tus cinco referencias, es vale, ya estos cinco no los llamo. Es más para descartar gente a la que llamar que porque sean los que vayas a buscar, ¿no? Entonces cuando tienes referencias que el candidato te ha dado, esas son las personas a las que no llamas. Llamas a otras personas de esas organizaciones, ¿vale? En las que él ha estado. Los test. ¿Os parece una buena manera de detectar competencias? Hay muchísimos por ahí, ¿eh? Que te sacan un listado de las 37 competencias, de 1 a 10 y estadísticamente dónde está el tío en la población de su misma banda sanarial. Y te lo dice. O sea, ¿os parece una buena fórmula? Venga, échate valor. He escuchado ahí alguien contestar por lo bajito. ¿Quién ha sido? Yo no, pero... Dí. Vale, o sea, te dan algo de información pero sesgada, sería tu opinión, ¿no? ¿Vale? El test es bueno pero tienes que completar con otro tipo de... Perfecto, el test es bueno pero hay que complementarlo con otro tipo de pruebas. ¿En el test se pueden evaluar capacidades de conocimiento y competencias pero si la persona, digamos, tuvo un mal día aquí al test? El estado de ánimo influye en los test. Y ¿sabes por qué influye? A mí me dijeron una vez que un test nunca te dice cómo es una persona. Te dice cómo se ve ella a sí mismo. Porque al final la información la sacas de él. Si tú me haces un test a mí, la única fuente de información soy yo. Con lo cual el resultado que dé ese test será mi opinión. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho todos. ¿Es una fuente de información? Sí. ¿Hay que complementarla? También. Porque muchas veces es sesgada. ¿Vale? Y luego la experiencia. O sea, ya sé lo que el tío sabe, lo que tiene en la cabeza, sus conocimientos. Ya tengo una ligera idea de las competencias, de cuáles son sus herramientas, de qué es capaz de hacer y de hacer bien. Y a lo que algunas veces quiero que tenga experiencias previas. Cosas que haya hecho antes. ¿Vale? Y aquí tiene sentido las experiencias personales. O sea, que alguien se haya tirado un paracaídas y nadado con tiburones puede ser una buena experiencia para un director general de una compañía que se está hundiendo. Sí, parece que va a aguantar mejor la presión. Que es alguien que aguanta mejor la presión. Y que es alguien que cuando mira al vacío dice, hostia, qué alto, pero no se pone nervioso. ¿Sabes lo que te digo? Pues hay determinados momentos en que ese tipo de gente hace falta. Alguien que le guste la cría de rosas y amapolas y se dedique a hacer bonsais, y dedique cuatro horas de su vida a cortar ramitas de árboles enanos, ¿es alguien que puede servir para determinadas cosas? Director financiero, Excel, Excel, Centitas, Fórmulas, Mierdecitas. Pues parece que a alguien que le gusten los bonsais le podría encajar eso. Dan pistas. Es la típica parte de los currículos que nunca nos leemos, que la gente lo pone al final y ya lo pone además parece que corta pega, que pone aficiones, cine, deportes, salir con amigos. Y todo el mundo hace lo mismo en este país. Yo no sé, no hay nadie que tenga otros hobbies. O sea, somos los españoles, por lo menos, para los hobbies somos muy profesionales. Hacemos todo lo mismo. Me gusta el cine, la música, salir con amigos y leer libros. Pero tiene mucho sentido hablar de esto en una entrevista de trabajo. O sea, indagar sobre esto y tal, porque te da mucha información sobre la persona. Sobre qué le gusta, sobre en qué está cómodo, sobre en qué se siente relajado y sobre qué le motiva y qué le hace crecer. Da mucha información. Con lo cual, para mí sí es un factor muy a indagar en una entrevista de trabajo. ¿Cómo defino las experiencias que necesito de alguien? Desde su job description, lo que hemos visto antes, los retos que se va a encontrar en su puesto, cómo espero que se comporte, porque según cómo se ha comportado en el pasado, indicará que es más posible que se comporte así, y qué resultados espero de él. Y a partir de ahí, construyo los conocimientos que quiero que traiga. Por ejemplo, cinco años de experiencia gestionando equipos. Pues pues es una experiencia válida. Tres años de experiencia gestión de clientes. Pues es una experiencia válida. Aquí hay algo que os dais cuenta con el tiempo que es muy curioso. Yo lo he descubierto después de años de trabajar en esto. Y es que cuatro años de experiencia no sirven para nada. Cualquier anuncio de empleo que veáis pedirá o tres o cinco o diez años de experiencia. Si tienes cuatro, esos no te sirven para nada. Siempre se buscan tres o cinco, no me preguntéis por qué. Pero si miráis ofertas de trabajo, veréis que por el tres años de experiencia, más de cinco o más de tres, nunca usan el cuatro, el seis o el ocho. Es tres, cinco y diez, pero no sé por qué. ¿Vale? Experiencia comercial en la región este. Pues pues es una experiencia, si yo estoy pensando en abrir un mercado en la región este, buscaré a alguien que ya haya trabajado en ese mercado. ¿Vale? Experiencia en entornos de crisis, fundamental. En este país, lo hemos pasado hace poco, había una carencia brutal de gestores en tiempos de crisis. Aquí todo el mundo sabía gestionar cuentas de resultados que iban de puta madre, y todo el mundo sabía vender más, y todo el mundo sabía abrir nuevos mercados, y todo el mundo sabía externalizar negocios. ¿Sabes? Te digo, pero cuando le decías a alguien que optimiza costes, cierra y reestructura, no había ejecutivos en España capaces de hacer eso. ¿Vale? No sé si la crisis hubiera durado menos con ese expertise, pero desde luego habría compañías que habrían gestionado mejor en ese momento de crisis. O sea, había compañías que llevan treinta años creciendo y que de repente se encontraron con la gestión de una situación completa de entre distinta, que es ahora de Cresco. Y no había profesionales que supieran gestionar eso, que supieran experiencia en ese entorno. ¿Vale? ¿Dónde las busco? Currículum, referencias, evaluaciones del pasado y éxitos del pasado. ¿Vale? En la entrevista, ¿tiene sentido preguntar por cosas que ya ponen el currículum? Sí, sí. Hay veces que no cuadran las fechas y se te ha olvidado. ¿Tuviste cinco años en Noruega y se te ha olvidado si fue el 2000 o 2001? O sea, normalmente está bien chequear esto, ¿vale? El currículum nos dice dónde ha estado el tipo, cuántos años y qué ha hecho. Pero está bien chequearlo. Todos hemos hecho currículums. ¿Qué más os voy a contar sobre esto? Y con esto tenemos lo que se denomina en Recursos Humanos el mirlo blanco. ¿Vale? Que es como la panacea de la selección de personal. Es el tío perfecto. ¿Vale? Ya lo tengo. Yo he creado mi candidato perfecto. Con los conocimientos que tiene mi candidato perfecto, las competencias que tiene mi candidato perfecto y las experiencias que tiene mi candidato perfecto. Ese es mi mirlo blanco. Eso es lo que busco. ¿Vale? Luego salgo a la calle y veo a ver lo que hay. ¿Vale? Pero ese es mi mirlo blanco. Lo que hay y lo que puedo pagar de lo que hay. Pero mi mirlo blanco es ese. ¿Vale? Vamos a jugar 5 o 10 minutos. ¿Vale? Vamos a intentar entre todos... ¿Sabéis quién es? Xavi. Sí. Xavi Hernández. Es la clave del éxito del fútbol español en los últimos años. ¿Vale? El hombre alrededor del que giraba todo el juego de España que ha ganado el Mundial. Os recuerdo. 2010, gol de Iniesta y el juego del Barcelona. ¿Vale? Tiene 34 años. Esa edad en el fútbol empieza a ser complicada. O sea, me imagino que alguien en el Barcelona habrá hecho el ejercicio de decir ¿y a quién coño ponemos ahí? ¿Cómo sustituyo a Xavi Hernández? ¿Vale? Os pido, por filas, siempre que en cada fila haya uno que sepa de fútbol, por favor. O por grupos pequeños. ¿Vale? Pero vamos a dedicarle 10 minutos. 10 minutitos cada uno a pensar. Y vamos a pensar cuáles serían los conocimientos, las competencias y las experiencias que necesita la persona que vaya a sustituir a Xavi Hernández. ¿Vale? Y luego lo ponemos en común en un momentito. Ahí tenéis ya el grupo cerrado. ¿Esta fila hay alguien que sepa de fútbol? Bien. ¿Vosotros tres? ¿De esos tres de atrás? Tampoco. Ahí atrás. ¿Tú? Vale. ¿Tú sabéis de fútbol también? No. ¿Tú sí? ¿Tú? Vente tú con ellas tres. ¿Vale? Y vosotras os volvéis. ¿Vale? Aquí lo tenéis los cinco, ¿no? Que te has estado enterado. Vale. Volvemos. Volvemos. Bien. Veo que os lo habéis pasado bien. El debate está entretenido. Bueno, volvemos a poner en común. ¿Vale? Esperamos a los grupos de la izquierda que siempre son más rebeldes. O sea... ¿Vale? ¿Volvemos? Venga, ponemos en común. A ver si hay algún grupo, alguna barbaridad que los demás queramos discutir y nos parezca una locura. Conocimientos. Vamos dando uno cada grupo si os parece. ¿Vale? Conocimientos por ahí. Bueno, nosotros que hemos conocido muchas competencias en todo conocimiento. Bueno, es un hombre de fútbol, muy fan del fútbol y que... O sea, conocimiento. Conocimiento. Sobre la estrategia. Estrategia. Conocimientos de estrategia en el fútbol, ¿no? ¿Vale? ¿Algún conocimiento por ahí? Bueno, levantad la voz porque están grabando. A ver. Bueno, en conocimiento nosotros hemos decidido que es bueno cuando vienen de alguna academia de fútbol desde pequeños. Estupado de la vacía. O sea, como que venga de una escuela de fútbol, ¿no? Titulado en futbología o algo así. Vale, escuela de fútbol. Por ahí, ¿algún conocimiento? Eh, nosotros colocamos dentro del conocimiento que tenga técnicas de juego. Alguna técnica que lo diferencie a otro. ¿Con técnica te refieres a formas de darle a la pelota? No solamente pelota, sino el mismo trabajo en equipo. O moverse por el campo. Sí, diferentes técnicas que lo caractericen y lo pongan como algo diferente. La capacidad técnica. Si lo pongo en competencias os chirría mucho. La capacidad técnica, la capacidad de hacer cosas, de hacer determinados gestos técnicos dentro del campo. ¿Alguien? ¿Es más competencia? ¿Es más competencia? ¿Lo vendemos? ¿Lo compráis eso? ¿Vale? Sí. Os lo coloco en competencias, ¿vale? La técnica, ¿vale? Técnica entendida como la capacidad de ejecutar acciones en el campo. ¿Vale? ¿Conocimientos tenéis por ahí? Tú has traído el as, no me digas que no... O sea, te lo he puesto a huevo en el ejercicio. No, nosotros... ¡Lúcete ahí! Nosotros estuvimos discutiendo sobre la evolución que ha tenido el jugador en la cantera del equipo, en un equipo de primera división. ¿Vale? O sea, que haya jugado en primera división ya. Que haya jugado y que haya tenido una trayectoria... Una transformación desde la cantera hasta subir... O sea, que haya vivido ese proceso, ¿no? Que haya vivido ese proceso. Pero que haya llegado a primera división, ¿no? Ajá. O sea, lo podemos ubicar como una experiencia. Que haya subido por todos los escalones del fútbol y haya debutado en primera división, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? ¿Más cosas? Bueno, nosotros también hemos pensado que es importante que el jugador tenga la visión de juego. Es decir, que tenga el suficiente criterio como para que pueda circular bien el balón. Visión de juego. Eso es una competencia clara, ¿no? ¿Vale? ¿Más? Estábamos en conocimientos. Estoy siendo flexible, pero... Estábamos en conocimientos. Da igual lo que queráis. Venga, ahí. Sí, sí, sí. Venga, venga. Tiene ese micrófono en la mano. Conocimientos. A mí me lo han hecho yo más después de experiencias y competencias. Vale. Venga. Conocimientos. ¿Alguien tiene algún conocimiento que quiera compartir? Venga. Bueno, en mi equipo llegamos a que uno de los conocimientos tienen que ser las reglas del juego. Las reglas del juego. Tío, se nos estaban olvidando las reglas del juego. Si sale al campo y se pone a jugar con las manos, por mucha visión de juego que tenga, la hemos liado. ¿Vale? El reglamento. Evidentemente necesita conocer el reglamento. Perfecto. ¿Más conocimientos? ¿Vale? Venga. ¿Alguna competencia que no esté aquí? De momento le sabe dar a la pelota, tiene técnica y tiene visión de juego. ¿Algo más? Agilidad mental. Agilidad mental. Liderazgo. ¿Vale? Valores que se ajusten a los ideales del equipo que está organizando. Agilidad mental. Liderazgo. Energía. Comunicación. Comunicación. Valores. He escuchado por ahí valores compartidos, ¿no? Sí. ¿Más? ¿Más? ¿Perdón? Tolerancia al estrés. Tolerancia al estrés. Sí, en el Barça se juega delante de 100.000 personas. O sea, quiero decir, no es lo mismo que en el patio de tu casa. ¿Vale? Tolerancia al estrés en el deporte de élite a mí me parece una de las imprescindibles para ser deportista de élite. La energía, evidentemente, también. ¿A alguien le parece que la orientación a resultados, aunque suena como más técnica y más empresarial, tiene sentido en este campo? La competitividad. Competitividad. ¿Entendida? En el nombre que le ponemos en empresa, orientación a resultados. ¿Vale? ¿Más cosas? Tenacidad y adaptabilidad. Capacidad de comunicación. ¿Entendida? Integridad. Vale, vale. Está bien, bueno. Ya os he dicho que soy de Cádiz. O sea... Vale. Integridad. ¿Qué más? Automotivación. Para mí la automotivación, claro. ¿Vale? Bien. ¿Algo más que alguien no ve ahí que le parezca clave? Buscamos un pollo que sepa de estrategia de fútbol. Dime, vale. Yo creo que también... Toma de decisiones. Te lo voy a comprar como toma de decisiones. Tiene que ser un tipo que tome muchas decisiones y muy rápido y con una gran presión en lo alto. La subcapacidad de toma de decisiones es muy importante y es la única que echaba de menos. ¿A dónde os quería llevar? O sea, es mucho más divertido hacerlo con Xavi. Más chata. Pero este es el ejercicio que hay que hacer cuando buscas un auxiliar administrativo para tu equipo de finanzas. El mismo que acabáis de hacer. O sea, no lo hacemos porque con Xavi es gracioso, coño, divertido. Nos sentamos, echamos una risa y tal. Y este es donde juega. Y es guay. Y lo hemos hecho. Y todos lo hemos hecho. Y lo habéis hecho y lo habéis hecho bien. Y sabemos lo que buscamos ya. Sabemos lo que buscamos. Cuando necesitamos un auxiliar administrativo para nuestro equipo del departamento financiero, ¿hacemos este ejercicio? No. El 85% de las veces, no. Y para mí son los 15, 20 o 30 minutos mejor invertidos en un proceso de selección. Son los 15 minutos mejor invertidos en un proceso de selección. ¿Vale? Y ya sabéis hacerlo. Esto que os lleváis ya hoy también. ¿Vale? Hasta aquí. Preguntas, dudas, sugerencias, insultos. Todo bien. Vale. Seguimos pues. Ya está, ¿no? Ya tenemos el perfil diseñado. Bueno, tenemos puesto el perfil por hacer entrevistas. Empiezo a llamar gente, que venga y me siento a hacer entrevistas. ¿No? Podemos hacer algunas cosas. Si nos sentamos ya a hacer entrevistas, nos puede pasar esto. ¿Vale? Esta es la foto que representa no haber hecho el trabajo previo. O sea, pensar. El trabajo previo muchas veces es pensar. ¿Vale? Esto pasa. Esto pasa. ¿Vale? Entonces, cuando vamos a hacer entrevistas, ¿cuál es el trabajo previo? ¿Qué es lo que hay que hacer antes de poder hacer entrevistas para que no nos pase esto? ¿Vale? Antes de empezar, vamos a leernos el currículum, coño. ¿Vale? Sobre todo porque antes hemos dicho que es interesante la entrevista porque podemos detectar cosas que no casen con el currículum, que no cuadren, que no tengan sentido. ¿Vale? Pues para eso hay que leerse el currículum antes. ¿Vale? Si no me ha ido el currículum en profundidad es difícil que detecte esas incoherencias. ¿Vale? Tengo que tomar una decisión. ¿Dónde le hago la entrevista? ¿En la mesita con cuatro sillitas o en la mesita del despacho? ¿Creéis que hay una diferencia? ¿Creéis que el escenario en el que ponga el candidato es distinto? ¿Y creéis por tanto que las reacciones del candidato serán distintas? Pues en función de lo que yo quiera sacar del candidato, le siento aquí o le siento aquí. ¿Vale? ¿Es lo mismo entrevistar a alguien en el despacho Oval, que es la máquina de café? No. No es lo mismo. Y es una decisión que también tengo que tomar. ¿Dónde hago la entrevista? ¿Le enseño la fábrica? ¿Tiene sentido, antes de entrevistar a alguien, para el director general de una fábrica de mobiliario de cocinas, enseñarle a la fábrica, darle un paseo por la fábrica y decirle, mira, aquí están los detalles? ¿Tiene sentido? ¿No? ¿Seguro? Porque yo durante el paseo pregunto cosas y de ahí saco información. Y el tío está mucho más relajado que sentado en el despacho. ¿Y cuando alguien está más relajado cuenta más cosas? Pues enseñémosle la fábrica, coño. Igual hasta nos da alguna buena idea. Viene de la competencia. Igual se le ocurre algo. ¿Y aquí por qué no ponéis coño? Pues no le voy a contratar, pero eso lo voy a poner. Porque es una buena idea. Y yo tendría a enseñarle la fábrica. Salvo que tu fábrica, lo que fabriques, sea un secreto de la NASA, que la competencia te pueda copiar o tal. Que te doy más cuidado, ¿vale? Pero si lo que tienes es una empresa normal, es sano. ¿Vale? Al final, con ese tipo de decisiones, donde lo siento, a qué despacho voy, le enseño a la fábrica o no, doy un paseo o no, lo que estoy eligiendo es un modelo de entrevista. Que sea un entorno relajado, tranquilo, cómodo, en el que el tío se sienta más de a gusto contándome de todo. O puedo generar un entorno más formal, más tenso, más estresado, ¿vale? Y ponerle un poquito de presión a la entrevista, ¿vale? ¿Los dos tienen sentido? ¿De qué dependerá? Del puesto. Pero evidentemente, si busco un director general capaz de soportar la presión, la mejor manera de enterarme es generando una entrevista de tensión. Y siendo muy tenso, muy borde y haciendo preguntas muy incómodas. Y viendo cómo reaccionan. ¿Vale? Si lo que necesito es enterarme de muchas cosas, sacarle más información y tal, pues plantaré otro entorno. Y en el caso de un director general, que hemos dicho, ¿tiene sentido hacer dos? Y que, vale. Y cuando le hacemos esa típica, no sé si lo usamos alguna vez, que vas a entrar en una empresa y te hacen ocho entrevistas, ocho personas distintas, con exactamente las mismas preguntas. Si vamos a hacer ocho entrevistas, coño, hagamos una de cada. ¿Vale? Porque la información que vamos a sacar es distinta. Pero, oye, vamos a hacer entrevistas. Sí, lo entrevistas tú primero y yo después. Sí, métele tu presión, que ya yo me relajo y me tomo un café con él. Y luego contrastamos la información que hemos sacado en los dos modelos. Y sacamos el doble de información, en teoría. ¿Vale? Pero muchas veces hacemos procesos de selección de eso, que te entrevistan seis personas de una compañía y todos te hacen las mismas puñeteras preguntas. ¿Vale? Tiene poco sentido. ¿Vale? Es como, esto ya se lo he dicho a tu compañero. ¿Vale? Al final ya tengo vivirlo blanco y otra cosa que necesito hacer algo antes de sentarme en una entrevista es tener mi checklist. ¿Vale? Yo ya sé que todo esto es lo que quiero ver, si tiene el tío que estoy entrevistando o no. Me siento con el tío que estoy entrevistando, empiezo a hacer preguntas y pongo sí. No. Sí. No. Porque si no, ¿cómo sé que la entrevista ha terminado? Cuando me aburro, cuando ya no se me aburren más preguntas, cuando el tío me dice que se va, que tiene una reunión, la entrevista ha terminado cuando yo tengo un clic rojo en cada una de las cosas de las que quería enterarme. ¿Vale? Y ahí acaba la entrevista. Y por eso necesito un checklist de ese perfil que he diseñado antes. ¿Vale? Vamos a ver algunas pamplinas. Pamplina en Cádiz es una tontería. ¿Vale? Vamos a ver tonterías. Unos, unos cuantos chistes sobre selección de personal. ¿Vale? No se lee bien, así que leo. El señor que está haciendo la entrevista, el presidente de la compañía, dice, y usted joven posee ideas propias y el joven responde, no, 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 yo alquilo. Y el jefe le dice, estupendo, porque aquí no queremos sorpresas. ¿Vale? ¿Puede pasar que cuando alguien llega a una entrevista y todo le parece bien y es encantador y no pone ninguna pega y no pregunta por el horario y el salario que usted diga y tal, digamos, qué tío más cojonudo, vente para adentro. ¿Puede pasar eso alguna vez? Es una coña, pero pasa más de lo que pensamos. Oye, el tío este es cojonudo, ¿por qué? No ha preguntado por el horario. Bueno, ¿eso qué significa, coño? Que no tiene hijos, ¿vale? ¿Y qué más? Y no hemos visto nada más. Pero como el tío no pone pega, estar igual, psicológicamente tendemos a decir, es un tío cojonudo, macho, me ha dicho que sí a todo. Ahora te digo, estoy encantado con él y no tenemos ni idea de si sabe usar Excel, pero el tío nos ha encantado. ¿Vale? Pasa. Y luego está el ejemplo contrario. El tío que llega se te sienta que va de sobrado, que es un chulo, que pone los pesquisitos a la mesa y dice, oye, ¿cuánto tiempo me vas a tener aquí perdiendo el tío? Y tú dices, hostia, este tío sabe mucho. Esto es como cuando el típico colega que en los bares te mira así, tiene la mirada esa asesina que te dice, sabe karate. ¿No? Hay gente que te mira y tú das por sentado que sabe artes marciales. Pues hay gente que se te sienta adelante y tú dices, este tío sabe mucho, este tío sabe mucho. Y ni siquiera le preguntas porque dices, ¿cómo le voy a preguntar yo que no tengo ni puta idea? O sea, voy a hacer el ridículo, ¿vale? Y no nos atendemos siquiera a hacerles preguntas. Esto pasa muchas veces, aunque parece una tontería. Y este del mágico Forges, veo en su currículum que su chino es cantonés. Y dice, sí, me cago pena, porque buscábamos otro tipo de chino. Esto pasa mucho, tío. Mucho, mucho, mucho. En España había una, durante muchos años, el 90% de los anuncios de empleo que se publicaban en este país ponían como requisito el inglés. Medio alto. Que nunca hemos sabido exactamente qué es medio alto. Pero hay un nivel de inglés por ahí que hacía falta para el 90% de los puestos de trabajo en este país que era medio alto. Es una cosa así como muy... Yo os puedo asegurar que en el 90% de los trabajos de este país no se usa en inglés. No se usa jamás. Jamás. Y descartamos gente que tiene todo esto porque no habla catalán. Y eso pasa en el Barça. Pasa en el Barça. O sea, y algún ejemplo hay por ahí. Hablar catalán para jugar en el Barça es algo que se tiene en cuenta. Y no tiene ningún sentido para los resultados de la compañía y para el éxito del equipo. Pero se tiene en cuenta. Es poner requisitos que no están en nuestro miglo blanco. Coño, en el miglo blanco hemos puesto que el chino tiene que ser cantonés. No, pues ni lo preguntes. Me da igual el chino cantonés. ¿Vale? Más cosas. Su job description es muy simple. Permanezca en su cubículo y no cometa errores. ¿Vale? Otro error clásico de la selección de personal. No explicarle a la gente lo que va a tener que hacer. ¿Vale? Porque te llevas muchas sorpresas. Muchas veces cuando le explicas a la gente lo que va a tener que hacer te dice yo eso no sé hacerlo. Y te saco yo. O sea, pues cumples con mi perfil perfectamente. Ya, pero eso no sé hacerlo. Entonces, tendríamos que revisar el perfil. Pero si le preguntamos a la gente, le contamos lo que va a hacer, muchas veces nos llevamos sorpresas. Y además detectamos las necesidades de formación y de desarrollo que va a tener esa persona. Con lo cual, fundamental explicarle a la gente muy bien lo que va a tener que hacer. Porque si no se te van a los 15 días y tienes que empezar otra vez. Y has perdido tiempo y dinero. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Es atención lo que tenéis, ¿no? No sueño, ¿no? Vale. Y este que me encanta que dice describa el mayor error que haya cometido en su vida y que ha aprendido de él. Y el tipo le conteste una vez intenté deshacerme de un viejo sofá mordiéndolo a pedazos y dejándolos en Starbucks. Y le dice ¿y qué aprendió de esa experiencia? Que nunca debo contar esta historia. ¿Vale? Aquí es a donde queremos llevar al candidato. Cuando estamos haciendo entrevistas donde queremos llevar al tipo es a que nos cuente lo que él sabe que no debe contar. ¿Vale? Este es el objetivo. Si conseguimos que nos cuente lo que no quería contar hemos hecho una muy buena entrevista. ¿Vale? Y este es el objetivo final. Entonces ¿cómo generamos eso? ¿Y cómo llegamos hasta que el tío nos cuente lo del sofá en Starbucks? Pues vamos a ello. ¿Qué armas tenemos como entrevistadores? ¿Vale? Cuando hacemos entrevistas pues las armas lógicas que se te ocurren son las preguntas. ¿No? Le hago preguntas le disparo preguntas y veo vale pues preguntas hay varios tipos de preguntas preguntas cerradas las que se responden con una afirmación o una negación. ¿Cuántos años de experiencia tienes? ¿Sí o no? ¿Os parece un modelo de pregunta útil? No. No. En teoría es una pregunta que una entrevista de personal debería estar prohibida terminantemente salvo circunstancias muy concretas. Pero es una pregunta que evidentemente no invita al candidato a dar información invita a dar un dato y los datos están en los papeles lo que queremos es información. ¿Vale? Preguntas de competencias de las que hemos hablado antes cuando hablábamos de competencias. ¿Vale? Evalúa el desempeño del pasado para predecir qué comportamiento podría tener en el futuro en las mismas situaciones. ¿Cómo actuó cuando los resultados de su anterior empleo no fueron los esperados? Era aquí donde estaba ¿Vale? Estuvimos ayer buscando el perdón. Ayer estuvimos buscando dos horas el error en las slides y es este ahora aparente ¿Vale? Cuando los resultados no fueron los esperados. ¿Vale? Evidentemente él me contará qué hizo cuando fracasó y yo induciré cómo va a actuar en el futuro. ¿Vale? Y luego están las preguntas estas evidentemente son las preguntas claves si quiero analizar competencias. ¿Vale? Si estoy viendo las herramientas de la cajita. Y luego preguntas abiertas que exigen una respuesta elaborada. ¿Cuáles son sus planes para el futuro? ¿Cuál sería la primera decisión que tomaría si le diésemos este trabajo? ¿Vale? Pongo al candidato a pensar. ¿Vale? Preguntas. Vale. Le podemos dar 200.000 millones de vueltas al tipo de preguntas a cómo construir la pregunta a qué ordeno las preguntas a qué velocidad hago las preguntas si hago preguntas chulas y preguntas etéreas y preguntas difíciles y preguntas técnicas al final que es importante. ¿Mis preguntas o sus respuestas? Sus respuestas. O sea, si hablando de perros y gatos me entero de que es buen trabajador de equipo ¿era una buena pregunta? Pues lo era. Si hablando de perros y gatos me entero que es un tío más bien independiente y que me suele trabajar solo ¿era una buena pregunta de los perros y los gatos? Lo era. Porque mi objetivo es este. ¿Vale? ¿Qué más da cómo llego a una conclusión sobre esto? ¿Qué más me da el camino? ¿Qué más me da la pregunta? Lo importante es la respuesta. ¿Vale? ¿Qué saco de esa pregunta? Con lo cual nuestras armas son básicamente las orejas. ¿Vale? Esa es la gran arma de la selección de personal. Las orejas. Pero yo os pregunto ¿y los ojos? Las orejas está claro esto hay que usarlas ¿no? Porque es como un momento de cosas. Pero ¿y los ojos? ¿Los usamos? ¿Podría hacer selección de personal un invidente? Podría. Pero se pierde cosas. Pero se pierde cosas. ¿Vale? Esto es lo que dice la teoría. Que cuando alguien lanza un mensaje o sea en todo esto que yo os estoy contando ahora hay una parte de información que os está llegando que es lo que digo como lo digo en el tono que lo digo y usando las letras que uso y hay una parte de información que está en como lo digo en como acompaño con gestos en como la presentación refuerza mi mensaje en que os habéis venido aquí a las 10 de la mañana a un aula en el escenario elegido en el contexto elegido ¿vale? Y todo eso la teoría dice que tiene muchísima más información que lo que os estoy diciendo ¿vale? ¿me lo compráis esto? ¿lo veis por bueno? ¿alguien lo discute? ¿se me está juntando esto con las gafas? Tengo un jaleo detrás de las orejas que no veo ¿lo sabía? Claro ya lo sabía si yo eso lo hago igual ¿lo sabía? Aparentemente no Sí muy interesante eso que me cuenta ¿le está resultando interesante? pues no parece ¿vale? ¿cómo me alegro de verte? ¿vale? que no me pasa nada cojones veis como muchas veces la palabra chunga refuerza el mensaje este es un ejemplo claro que no me pasa nada hasta que hay un mensaje si yo le añado cojones hay otro mensaje completamente distinto ¿vale? pero evidentemente hay algo que no casa y si esto lo llevamos al escenario de la dirección de empresas y de la dirección de equipos y de tal es lo mismo con los niños nos hemos reído pero es que esto pasa también sale tu director general y dice no pasa nada o sea tranquilos tíos o sea esto va a ir todo muy bien y le ves salir de todas las mañanas entra hacia su despacho recorriendo el pasillo así y luego te dice por mail los resultados de la compañía son realmente satisfactorios y no va a haber ningún problema en los próximos meses por favor continúa con vuestra labor ¿eh? animados y por un futuro esplendoroso para todos y sale todos los días de la oficina así o sea no casa hay algo que no casa ahí no casa ¿vale? y cuando no cuadra cuando no casa ¿con qué te quedas? con lo que entra por los ojos con lo que entra por los ojos cuando esto da miedo por mucho que el tío me diga que no hay nada que preocuparse todo va perfectamente la cara de ese tío da miedo y te puede decir lo que quiera cualquier cosa que yo ponga en ese bocadillo ¿vale? puedo poner aquí el mensaje que se os ocurra seguirá dando miedo lo que dan ganas es de correr ¿vale? pongas aquí lo que pongas ¿vale? con lo cual cuando el contexto de un mensaje no acompaña el contenido del mensaje nos quedamos con el contexto con lo cual cuando estamos entrevistando a un candidato ¿a qué tenemos que estar atentos? por un lado a las respuestas pero por otro lado al contexto en el que me está dando esas respuestas a la carita que pone a cómo se sienta a lo nervioso que se pone o así suda y no suda o se toca o no la corbata ¿vale? porque todo eso contiene información y contiene información de la que estamos de acuerdo que es la buena porque nos quedamos con la foto con lo cual la información buena está en todo eso que acabamos de decir ¿vale? no en lo que me dice esto es la teoría lo que dice la teoría es que la credibilidad de cualquier mensaje está en un 7% en lo verbal en las palabras la forma de ordenarlas y la gramática que utilizas para ello un 38% de la credibilidad de alguien está en lo vocal los tonos las pausas el medio ¿vale? y un 55% en los gestos por los que acompaña el mensaje en el contexto del que acompaña ese mensaje ¿por qué resulta creíble o no Rajoy? ¿y por qué resulta creíble o no cualquier persona que ejemplo que os podáis echar a la cabeza? pues porque esto no casa con esto o si casa con esto ¿vale? cuando casa todo es natural el paquete te encaja y te lo comes y cuando no encaja dices vuelvo a lo de antes da igual el bocadillo que ponga da miedo ¿vale? con lo cual algunas obviedades no sé si si conocéis esta serie Sting Roth hizo una serie que se llamaba Lay to Me o algo así o Lay Me y él era como una especie de experto en entrevistas y tal que acaba trabajando para CIA y FBI a través de lo que llaman microgestos o algo así grababa grababa las entrevistas con la peña ¿no? un sospechoso asesinato y yo le decía ¿has matado a tu mujer? y claro el tío decía no ¿cómo voy yo a tal? pero luego cogían ese vídeo y se iban al microsegundo en el que el tío escucha matado a tu mujer imperceptiblemente en ese microsegundo su cara hace un determinado gesto hasta que tu cerebro dice ya no tienes que fingir y que parezca que no la han matado ¿vale? hay un microsegundo mientras tomas esa decisión en la que tu expresión es la real ¿vale? y esta gente lo decía estudiar ese microsegundo ¿de qué tiene cara este tío? de felicidad está contento y todos sabemos que estas tres cosas las hace todo el mundo cuando está contento si alguien me está contando una experiencia de pasado con esta expresión es que es una experiencia del pasado que disfrutó ¿vale? lo mismo ¿de qué tiene cara este tío? pues eso no le ha gustado tanto ¿vale? eso no lo disfruto tanto eso es cara de cabreo ¿vale? evidentemente si alguien me cuenta algo con esta expresión o reacciona a una pregunta sobre un tema determinado con esta expresión pues podemos sacar conclusiones al respecto más allá de lo que me cuenta ¿vale? lo mismo todos sabemos lo que es esto todos sabemos lo que es esto y además todos lo sabemos y todos lo hacemos o sea todos hacemos el mismo gesto sorpresa y ya ira ¿no? absoluta ira desprecio ¿sí? no me preguntéis por qué pero a todos se nos sube el labio así cuando nos las quito lo hacemos o sea lo hacemos todos y además lo hacemos y sabemos detectarlo si estamos atentos cuando alguien o sea si una vez habéis comido en una mesa con 15 personas seguro que en esa mesa con 15 personas ha habido al menos 10 gestos de desprecio en una comida de dos horas y no hemos visto ninguno pero porque no hemos estado atentos pero si estamos atentos en la próxima comida con amigos a cuantos gestos de desprecio detectamos los vais a detectar ¿vale? y en una entrevista si estáis atentos a cuándo surgen esos gestos los veréis lo que pasa es que normalmente no estamos atentos a ello y hay que estarlo porque hay mucha información ahí ¿vale? y ahora entramos y ahora ¿qué coño le pregunto? ¿no? vale, bien, bien todo esto está estupendo Sebastián fantástico y tal pero ¿qué pregunto? eh juguemos un poco eh elijamos una la que alguien quiera y buscamos preguntas para detectarla ¿vale? preguntas que nos pudieran ayudar a detectar esa competencia en alguien en una entrevista ¿a quién le gusta alguna? ¿compromiso? ¿compromiso con la tarea? ¿con la compañía? alguien que se compromete con lo que hace ¿qué preguntas le podemos hacer a alguien que nos den información sobre su nivel de compromiso? histórico ¿por qué has abandonado? no, ¿por qué estás aquí? ¿por qué estás aquí haciendo entrevistas? ¿por qué estás aquí haciendo entrevistas? ¿por qué has cambiado en empresas anteriores? ¿vale? ¿y eso nos va a dar información la respuesta? posiblemente sí ¿vale? eh juguemos a una cosa eh te vamos a hacer esa pregunta ¿has cambiado una vez de trabajo? vale ¿por qué cambiaste de trabajo? ¿qué nos ha dicho con esa respuesta? está comprometido con su carrera está comprometido con su carrera ¿qué más nos ha dicho? que tiene iniciativa que tiene iniciativa y que tiene ganas de desarrollarse y de crecer si mi puesto si mi puesto le va a permitir crecer igual le encaja si mi puesto no le permite crecer no o sea hemos hecho una pregunta sobre compromiso pero sacamos información sobre muchas otras cosas simplemente estar atentos ¿vale? juguemos con otra liderazgo una pregunta que nos pueda ayudar a detectar si alguien tiene capacidad de liderazgo a mi me gusta mucho una que es ¿sigues comiendo con el equipo de tu anterior trabajo alguna vez al mes? y ahora ¿tú has tenido algún trabajo? ¿has tenido algún trabajo? o sea sí, claro ¿has gestionado equipos? bueno, sí ¿sí? ¿vale? y ahora te pregunto y responde ¿sigues viendo a tu equipo de aquel que han tenido trabajo? no están muy lejos están muy lejos ¿no? están muy lejos ¿vale? pero hablo con ellos por Facebook bien 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 pero hablo con ellos por Facebook evidentemente construye relaciones cuando trabaja ¿vale? ¿eso le puede ayudar a ser un buen líder? sí si ha sido líder de esa gente y a pesar de ser su jefe siguen en contacto con ella coño algo haría bien ¿no? para que la gente le siga hablando no salen jodidos con ella como jefe por lo menos ¿no? más cosas otra ¿qué os guste? el impacto es jodido porque el impacto es la capacidad de generar un impacto en los demás ¿no? o sea Steve Jobs hay gente que sale al escenario hace así y hace todo el mundo Dios esa capacidad David Bowie ¿vale? ese tipo de gente ¿vale? y eso yo te diría que nada más que hay que abrirle la puerta a alguien lo que pasa es que hay que abrirle la puerta estando atento o sea yo puedo abrir la puerta y hacer así pasa pasa así ¿vale? o puedo abrir la puerta y hacer así hola ¿qué tal? pasa pasa y ahí observo ¿vale? pero el impacto es eso ¿me ha generado un impacto cuando le he abierto la puerta y me lo he encontrado o no? si al abrir la puerta me fijo tendré una conclusión si no ¿vale? más ¿qué os guste? creatividad la madre de todas las batallas o sea ¿cómo me entero yo de si alguien tiene creatividad? la forma de vestir puede ser una pista pero también puede ser que sea de antónico o sea por tocarlo cojones pero sí evidentemente la gente asume más o menos riesgo al vestir y eso puede tener una conexión con ser o no más creativo sí puede ser una pista más cosas la forma de solucionar un problema con lo cual lo que habría es que plantear un problema te planteo un problema ¿cuántas farolas hay en Madrid? ¿perdó? farolas iluminación las calles sí he preguntado ¿cuántas? ah porque yo te podré decir pues nada las que necesite dime lo que dirías en una entrevista las que necesite ¿vale? eso es bien ¿qué nos dice esa respuesta? yo he preguntado ¿cuántas farolas tiene Madrid? ella responde las que necesite desde luego es directiva se ha quitado el problema de encima toma por culo que no me vengas con gilipolleces que hemos venido a hacer una entrevista ¿vale? el problema se lo quita de encima directiva ¿vale? no se entretiene o sea no es alguien que tenga atención al detalle ni que lo mire todo hasta el final ni que tal ¿tiene capacidad para tomar decisiones? sí vale fuera listo ¿es creativa? yo aquí dudo dudo yo aquí dudo es una respuesta original es una respuesta original puede serlo puede serlo ¿vale? esta pregunta es o cualquiera de este tipo te da muchísima información yo tuve un caso una vez de cuántas farolas tiene Madrid y me dijo y el tío me iba así como diciendo que hijo de puta esta no la traía y me dijo no lo sé y dijo solo no lo sé pero muy cabreado o sea yo noté que le fastidiaba mucho no no perfecto muy honesto perfecto el tío se fue a su casa y dos horas después macho recibí un mail del pollo entonces me he puesto en contacto con la delegación de industria de la comunidad de Madrid y tal y me mandaba el mail de la delegación de industria de la comunidad de Madrid que le decía el número de farolas que había en Madrid y en los voltios que usaban y el no sé guía y el no sé cuáles o sea que si la pregunta es una gilipollez pero la información que te da cómo actúa el otro en función de la pregunta es brutal es lo que te digo entonces aquí hay gente que te dice 10.000 ha asumido riesgos ha asumido más riesgos hay gente que te dice 50.000 y tú dices porque luego claro luego vas más tú me dices un número y te digo ¿por qué? entonces hay gente que te dice ¿por qué he calculado que en mi bloque somos 12 y tenemos dos farolas en la fachada y como en Madrid somos 3 millones pues 12 por farola tal, tanto y te da un número y hay gente que te lo da y que te hace un cálculo mental y te da un número evidentemente es gente que es creativa a la hora de buscar son respuestas o sea necesito respuestas tengo un problema y es creativa para buscar el camino que le lleva a la solución ¿vale? pero vuelvo a lo de siempre la pregunta es lo de menos lo que tenemos que buscar es preguntas no ya abiertas sino preguntas explayadas o sea ¿sabes lo que te digo? cuanto más amplia sea la pregunta más posibilidades hay de que la respuesta contenga información válida ¿vale? venga ¿jugamos con alguna más? automotivación ¿cómo detectamos si alguien tiene automotivación? ¿perdón? aficiones por ejemplo ¿alguien que juega al rugby es lo mismo que alguien que corre maratones? aparentemente no parece que te da información distinta parece que te da información distinta lo de antes lo del bonsai ¿no? el bonsai o sea hay gente que se plantea retos alguien que corre maratones es alguien que le gusta plantearse retos y que se esfuerza por superarlos eso es una obviedad a alguien ¿qué haces los domingos? voy al retiro veo dos títeres con mi hijo y luego jugamos un rato a la play o sea ¿te pones retos? ¿eres alguien a quien te gusta superar retos y lo reglas? pues aparentemente no ¿vale? yo ahí me iría mucho a la vida privada en la automotivación que me cuentes ¿qué haces en tu vida privada y cómo lo gestiones? esa parte del currículum es la que pone salir con amigos cines plélicos ¿vale? pues indagar un poco más ahí ¿vale? hasta aquí dudas preguntas cuestiones ¿todo bien? bien ¿cómo te ves de aquí a la transversal? obviamente es una técnica proyectiva ¿sí? pero en el presente de repente o sea tú colocas como que tu tu perspectiva es muy alta y eso no le puede usar a la empresa ¿cómo saber qué responder en parte de los entrevistadores? bien 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 nos ponemos en el otro lado ¿no? somos candidatos vamos a una entrevista y tal ¿te has leído el anuncio? ¿te has leído el anuncio del puesto de la entrevista a la que vas? está ahí o sea empresa busca auxiliar administrativo para departamento de contabilidad tal llegas allí son 30 una empresita pequeñita tal igual ¿qué quieres hacer dentro de 10 años? quiero ser director general pues hijo no es el sitio ¿sabes lo que te digo? la información ojo nunca hay una respuesta correcta o sea cuando te pones en el lado del entrevistado por todo lo que estamos viendo si el entrevistador hace una buena entrevista no hay una respuesta correcta ¿vale? pero evidentemente tú en función del anuncio al que has respondido y de la empresa a la que vas y de la información que está toda la internet da igual te puedes hacer una idea de si buscan alguien que tenga ganas de desarrollarse o si buscan alguien que vaya a estar entonces prepárate en la entrevista ahí mi consejo sería prepara la entrevista no es lo mismo ir a una multinacional de 4.000 empleados en España que ir a Papelería Gómez que son 5 evidentemente en un sitio posible en que busquen desarrollo potencial y gente joven para crecer en otro sitio no adapta la respuesta ¿sí? ¿te he contestado? no te he contestado digo si te vale la respuesta ¿verdad? vale consiguiendo sinceridad estamos en la entrevista tenemos nuestro perfil perfectamente diseñado nuestro check list sabemos hacer preguntas estamos ya ahí y ahora ¿y si el tío cómo consigo que el tío me diga la verdad? vale vamos a os voy a soltar algunas tips antes de parar para tomarnos un café como ya he prometido de cómo conseguir sinceridad en la gente ¿vale? lo que se llama la táctica de la concha esto se hizo bueno la concha en algunos países significa otra cosa vamos a llamar la táctica de la almeja la táctica de la almeja ¿vale? hoy va a ser la táctica de la almeja ¿vale? cuando vais a una entrevista ¿no os dicen siempre hola buenos días ¿te ha costado encontrar el sitio? vale pues eso es un efecto residual de la táctica de la almeja al final esto lo que consiste es en generar un entorno la más agradable posible la gente normalmente llega a una entrevista de trabajo como jodidita tensa tú llegas ahí tenso y dices a este le voy a contar yo lo justo ¿vale? tú vas ahí tenso y el que te dice ay ¿qué tal? te puedo tutear ¿sí? ¿qué tal? ¿has encontrado esto bien? joder y tú vas relajando hasta que llega un momento en que abres y dejas ver la perla lo que el tío quería enterarse o sea yo dejo que te vaya relajando te vaya relajando te vaya relajando y cuando ya veo que estás relajadito te meto un preguntón que te descoloco ¿vale? esa es la técnica ¿vale? esa es la técnica que finalmente lo que se ha quedado es ¿te has encontrado bien el sitio? o sea eso es lo que hacemos pero la técnica es esa ¿vale? y funciona el sacacorchos normalmente la gente trae preparada la primera la primera pregunta la gente se la sabe y oye ¿qué tal te ves gestionando un equipo? pues no a puta madre yo creo que eso lo que hay que poner es estar muy cercano a la gente dar instrucciones claras y ser muy presente ¿vale? ¿y eso para qué sirve? esta igual la tengo preparada pero menos no porque así consigo sacar el mejor rendimiento de mi equipo y el trabajo en equipo siempre agurando esfuerzos se consiguen mejores resultados y esos resultados ¿para qué quieres conseguirlos? esa ya no la trae ¿vale? esa no la trae ¿vale? ahí tiene que salirse de su discurso ¿vale? el tío trae preparado un discurso sabe lo que es correcto decir y tal para sacarle de ahí lo que vas es profundizando más y más y más esto es lo mismo se puede llamar también la táctica de la cebolla yo primero te quito la capita que tú traes de discurso preparado después te quito la capita de discurso que ya has aprendido otras veces que no ha funcionado luego te quito la capita de ser un tío correcto y no meter la pata hoy aquí y ahí ya llego a lo que tú a lo que tú eres a la verdad ¿vale? pero tengo que quitar todas esas capas y eso conlleva a veces hacer daño esto es como cuando el terapeuta te tiene que dar en los músculos es que va a doler ya pero hace falta pues esto es igual ¿vale? pero hay que llegar a donde duele tiene que llegar a donde duele ¿vale? al final de lo que se trata también además de llegar a donde duele es de que el candidato esté lo más perdido posible lo más perdido posible si yo te pregunto sobre tu gestión de equipos ¿el candidato puede intuir que estoy analizando su capacidad de liderazgo? puede intuirlo irse al manual es lo que yo quiero evitar ¿vale? si hablamos de fútbol de la feria de Sevilla o del carnaval de Salvador de Bahía puede él saber qué coño estoy evaluando yo y por tanto poner barreras para que yo no me entere le resulta bastante más difícil ¿vale? hay que jugar un poquito con ellos a dónde está la pelotita a dónde está la pelotita ¿vale? te pregunto de liderazgo pero para enterarme de cómo comunicas y te pregunto de comunicación para enterarme de cómo gestionas equipos y juego a esconderte ¿vale? porque así es mucho más fácil sacarte del discurso preestablecido que tú has traído que es lo que yo necesito ¿vale? quitarle capas a la cebollita esta me encanta esta es la técnica del loco Iván ¿vale? esto muchos lo usan os daréis cuenta ahora de que lo usáis en vuestra vida privada sin daros cuenta los submarinos nucleares rusos en la guerra fría tenían un sistema de sonar para detectar lo que había a su alrededor ¿vale? y ese sonar tenía un punto débil que era la hélice del reactor nuclear ¿no? el reactor nuclear que va aquí atrás hace muchísimo ruido y entonces el el sonar que es como los murciélagos lanza una onda la onda vuelve y esto hay información sobre lo que tienes alrededor ahí no era veraz no era creíble entonces si un submarino americano se colocaba justo aquí detrás podía ir ahí detrás toda la puñetera vida y nunca se enteraba entonces hubo un capitán ruso que se llamaba Iván no sé qué leches que es Ovich que creó un logaritmo que hacía que todos los submarinos nucleares rusos durante la guerra fría cada equis tiempo giraban a derecha o a izquierda de manera discrecional 90 grados durante 3 segundos antes de volver a su posición original ¿vale? eso hacía que de repente el submarino de repente nunca sabían cuándo y hubo muchísimos científicos intentando descifrar el logaritmo que es muy famoso hacía raca y volvía en ese raca si alguien le seguía entraba en el sonar y lo detectaba ¿vale? cuando veas que el candidato está metido en su personaje y que no hay cojones de sacarle de ahí pregúntale una barbaridad pero una barbaridad del tipo la que se os ocurra y en función del entorno en el que estéis arriesgad más o menos pero una cosa que no tenga nada que ver antes de ayer hice yo una entrevista persona para coordinador de equipos en un call center ¿no? en su papel ¿no? ¿y cuál es tu trabajo? apoyar al equipo y darle apoyo estar muy cerca de ellos y mantener un control sobre los reportes que tal para que la compañía el resultado y no había cojones de sacarle de ahí y al final digo ¿por dónde coño le descoloco? al final lo que quieres es descolocarle que vuelva a ser él que salga del personaje y sea él y tenía un boquetito aquí y dice oye ¿te has quitado el piercing por mí o te lo quitas por la mañana y te lo pones por la noche? completamente fuera de juego fuera de juego además le ves la cara se tambalea y ahí empiezas a preguntar otra vez ah no perdona tío era por curiosidad y sigue ya le has descolocado se ha salido del mensaje ¿vale? se ha salido del personaje y vuelve a ser el mismo entonces a eso yo le llamo la técnica del loco y vago pero esto es cosecha propia si buscáis en Google no viene las demás sí esta no vale al final desorden crear desorden que él no sepa donde está que salga de su personaje ¿vale? tirar del hilo si yo construyo la siguiente pregunta sobre lo que tú me has contado en tu respuesta ¿qué consigo? yo te pregunto ¿qué tal? si no porque cuando viví en Bogotá oye Bogotá es muy buen sitio para así además un sitio para comer coño a mí me encanta si yo hago eso ¿qué consigo? y además una sensación de diálogo no parece una entrevista ¿cómo te dicen? no parece una entrevista ya esa era la idea ¿vale? cuanto menos parezca una entrevista y más se parezca a una conversación normal más fácil será que el tío salga de su rol de he venido a que me hagan una entrevista ¿no? si voy tirando del hilo que él me deja es mucho más fácil crear esa sensación ¿vale? diálogo cuanto más sensación de diálogo fluido consigamos que tenga la entrevista más fácil será que consigamos información llevándolo al extremo ¿dónde cuenta la gente la verdad? en el bar ¿vale? cuanto más se parezca nuestra entrevista de trabajo a una conversación de dos borrachos en un bar más de más cosas me voy a enterar esto es así que parezca un accidente ¿vale? al final lo que yo tengo que conseguir en una entrevista es enterarme de todo lo que había venido a enterarme y que parezca un accidente ¿vale? que cuando el tío salga diga tío lo he hecho cojonudo además súper ameno y tal igual y yo lo tenga absolutamente descartado pero que él no se haya dado cuenta de dónde he sacado yo esa información ¿vale? errores clásicos los clásicos de toda la vida los que se cometen siempre y que no se deben cometer no tener el perfil bien definido que al final es no saber lo que estás buscando ¿vale? anclarse en la primera impresión esto pasa mucho que va muy unido con inducir un gran perfil de una gran competencia esto el ejemplo clásico es la capacidad de comunicación cuando tenemos un tío enfrente de una entrevista que se expresa maravillosamente bien acompaña con sus manos perfectamente el mensaje y construye mensajes muy claros decimos este tío es buenísimo no este tío es buenísimo comunicando y solo comunicando ¿vale? y ese tío inverso también cuando alguien es muy malo comunicando damos por sentado generalizamos que es muy malo en todo ojo no solo es malo comunicando ¿vale? adoptar mayor protagonismo que el propio candidato o sea está bien que parezca un diálogo pero el que tiene que hablar es él porque la información está en él no en ti hay gente que el ego nos puede a todos ¿no? y de repente digo qué bien estoy entrevistando lo estoy clavando fíjate qué pregunta le voy a hacer esta es buenísima esta pregunta es buenísima la que le voy a hacer ahora es cojonuda y estás más pendiente al final de tus preguntas que de sus respuestas que es en lo que hay que estar ¿vale? desconectarse de la entrevista esto pasa mucho a los tres minutos el tío no te ha encajado bien y ya da igual estás una hora allí sin escucharte ¿vale? muchas veces la gente sorprende durante una entrevista tienes que estar muy abierto a que tu impresión sobre el tío cambie y al final cuanto más técnico seas y más estés a tu checklist más fácil será que no caigas en esto ¿vale? y luego no vender el proyecto lo que decíamos antes de no explicar bien cuál va a ser el trabajo ¿vale? algunas conclusiones precipitadas ¿llega tarde? cuando alguien llega tarde de una entrevista eso parece que es como un axioma ¿no? si alguien llega tarde de una entrevista es que no vale para el puesto ¿no? pues o no vale para el puesto o se ha parado a ayudar a una señora mayor que se ha caído en la calle tío yo que sé hay muchos motivos para llegar tarde y algunos no solo lo demuestran una mala actitud sino buenísima entonces indaguemos no nos quedemos con ha llegado tarde sin puntual ¿no coño? ¿qué ha pasado? ¿por qué has llegado tarde? ¿tardó siete años en acabar derecho? ¿es vago? o yo sé que tengo una anécdota muy buena de una vez que me pasaron un currículo de un tipo para entrevistar que efectivamente había tardado siete años en acabar derecho y le eché una bronca a la pobre chica que me trajo el currículo de cojones pero tía no me hagas perder el tiempo coño no ves que este tío me acabaste como yo ha tardado y tal y cuando se sentó últimamente evidentemente primera pregunta ¿qué? ¿se nos atacó derecho romano ¿no? respuesta no cuando estaba a mitad de tercero tuve un accidente de moto estuve tres años en coma y al salir del coma retomé los estudios vale chitón punto en boca y a tomar por culo quiero decir no os ancléis en la conclusión indagar pregunta mucho sobre el horario las condiciones el típico ¿y aquí cuántas vacaciones tenéis? ¿y a qué hora se sale aquí? ¿y aquí? ¿se para para tomar café? este tío me da la leche este tío no quiere trabajar este tío no quiere trabajar o tiene seis hijos y su mujer murió de cáncer hace seis meses preguntemos pero no nos quedemos con estas conclusiones ¿viene sin corbata? este tío es un informal y no le interesa esto es un informal o se le ha manchado de mayonesa tomando un picho de cinco minutos y ha tenido que decidir entre voy sucio o voy sin corbata y ha tomado una decisión ¿vale? pero hay una historia normal una historia detrás de cada una de estas cosas que es donde está la información no te quedes con el hecho en sí ¿vale? se muestra muy nervioso este tío evidentemente le puede la presión le puede la presión o está enormemente interesado por este curro por alguna cuestión específica y por eso está nervioso porque tiene muchísimo interés ¿vale? y cambia completamente la lectura del hecho no os quedéis en el hecho buscar siempre la lectura ¿vale? y luego lo que realmente estamos buscando cuando hacemos un proceso de selección no es saber si el candidato es válido para el puesto lo que queremos saber si es el más válido de todos los que podemos contratar ¿vale? y para eso necesitamos poder comparar y yo puedo comparar ratos de una hora y media con una persona salir y decir a ver ¿qué rato ha sido más bueno? es muy difícil comparar ratos con una persona que es lo que hacemos normalmente pero sí puedo comparar checklist y fichas y por tanto es fundamental para poder comparar que yo haga mi ficha de entrevista que genere mi ficha y que me lleve un registro de la información que he sacado de esa entrevista para poderlo comparar con otras entrevistas que haga ¿vale? final hemos acabado le he entrevistado tengo michelis el tío se va ¿he acabado el proceso? ¿le puedo llamar a las 4 horas? decir oye que me he quedado con una dudita ¿eso puede ser bueno? ¿se puede sacar información ahí? como le cojan el bar ya te cagas o sea si le cojo en el bar con los colegas y le suelto ahí tres preguntas te cagas o sea hay una cosa que os sorprenderá si lo hacéis que a mí me lo contaron no me lo creí que es mágico o sea tú le dices al tío la entrevista terminó y el tío hace baja los hombros cambia la postura y dice ah vale y le dices tú oye y ahora este que era un gilipollas ¿no? y el tío te dice sí cuando la entrevista ha terminado si tú sueltas el mensaje la entrevista ha terminado la gente de repente cambia su comportamiento es brutal no voy a entrar en la honestidad de decirle a alguien la entrevista ha terminado y tú seguir analizando ¿vale? que posiblemente sea la tenga o no y es discutible pero cuando la gente le dice la entrevista ha terminado y lo acompañas al parking todo lo que le preguntes en ese paseo sacas una información brutal ¿vale? y si hay que llamarle si te has quedado con una duda llámale dos horas después y si te has quedado con otra duda pídele que te mande un mail y si te has quedado con otra duda vuelve a llamarle o sea no pasa nada no pasa nada hasta que no obtengas toda la información no pasa nada por seguir ¿vale? 12 menos cuarto paramos para tomarnos un café ¿vale? yo os he elegido una clasificación de 10 tipos de líderes que creo que reflejan muy bien todas las facetas del liderazgo y todos los enfoques que se le cuentan al liderazgo el primero es el líder autoritario este es un escenario en el que el líder tiene el poder absoluto sobre su equipo los miembros del equipo tienen pocas o ninguna oportunidad de dar sugerencias el líder es distante normalmente está en la planta 15 ¿no? cuando se decía está en la planta 15 y era como hostias este tío es jefe ¿vale? y el líder da órdenes directamente da órdenes tiene un comportamiento muy directivo ¿algún ejemplo que podamos compartir? o sea no Paco mi jefe de la ferretería sino alguien que podamos conocer todos y que os parezca que se acerca a este modelo de liderazgo Rajoy con el puñetero plasma no es mal ejemplo no es mal ejemplo Rajoy sobre todo el tema del plasma para mí el tema del plasma hace que se ubique como fuera de no podemos discutirle desgraciadamente eso se lo hemos dado porque le hemos dado una mayoría absoluta pero es evidente que Rajoy está gobernando con una mayoría absoluta en el congreso pues que le da nos guste o no un escenario de poder absoluto y lo está usando ¿vale? para mí hay otro ejemplo que me gusta mucho que es este ¿vale? que es como como muy claro o sea no solo hacemos lo que él diga sino que lo hacemos sonriendo y aplaudiendo o sea como hay que hacerlo hay que reírse y nos reímos ¿vale? os acordáis de la manifestación cuando murió el padre y la gente llorando la vida viva y tal y igual ¿no? para mí es un ejemplo paradigmático de este de este modelo de liderazgo ¿puede funcionar este modelo de liderazgo? ¿tiene sentido? ¿es lógico? si os ocurre algún escenario en el que sea el ejercicio adecuado en una guerra por ejemplo hay veces en determinadas situaciones y en determinados momentos en que este tipo de liderazgo debe ser necesario situaciones de crisis ¿vale? empresas muy normales muy dinámicas todo el mundo colabora todo el mundo y de repente un día hay un aviso de bomba alguien tiene que asumir este liderazgo es decir quiero a todo Dios fuera de la oficina en 5 minutos y ahí te conviertes en este nadie opina nadie tal y nadie igual es un ejercicio y una forma de ejercer el liderazgo que puede tener sentido en determinados entornos y ecosistemas o en determinadas situaciones puntuales ¿vale? otro el burócrata ¿no? este llega es tu jefe y a los 6 meses ya tienes 10 procedimientos de trabajo que seguir y después un encabezado con cuadritos que pone revisión 01 revisión 02 proceso D ¿no? genera procesos pautas de trabajo y estrictas no se salta el manual así lo maten ¿vale? y busca la presión la precisión y el ratio de error cero este es el típico jefe japonés ¿no? la Toyota el link management de la Toyota y tal se basa en este tipo de jefe procedimientos no errores y ah que eres una persona perdón se me había olvidado ¿vale? muy japonés el líder carismático este es el que inspira o sea tú llegas a trabajar por la mañana le ves entrar y dices voy a darlo todo por ti ¿vale? y él y él lo sabe y se pasea por la oficina y dice no sé no sé no sé ¿vale? existe existe este tío y este tío durante un tiempo determinado genera una energía a su alrededor increíble y dices no quiero fallarle o sea los japoneses son muy de no fallarle a la Toyota ¿vale? los españoles somos muy de no fallarle a Paco necesitamos esa referencia personal no me preguntes por qué los latinos no sé si los latinos pero yo de España lo tengo claro y hay un ejemplo que para mí lo refleja muy bien el Real Madrid ha jugado en el Nou Camp 250 y pico veces en toda su historia ¿no? la pitada más grande que ha habido en el Nou Camp cuando ha jugado el Real Madrid fue a Figo o sea Figo ese es ese ¿sabes lo que digo? ahí los españoles lo damos todo o sea cuando no queremos fallarle a Paco somos capaces de cualquier cosa por no fallarle a Paco ahora tú me dices la Repsol me la pela en eso somos así los japoneses por ejemplo no a los japoneses le pones la Toyota le das un pin que se pone aquí en la chaqueta y cuando la Toyota le va mal se suicida nosotros somos latinos y lo hacemos de otra manera este tipo de liderazgo con el latino va con el latino va y tiende lo que pasa es que es verdad que el líder tiende a verse más importante que el equipo parece que el éxito está en manos del líder y no del equipo y genera dependencia en sus equipos desaparece el líder a tomar por culo todo ¿vale? porque todo está basado en su carisma ¿se os ocurre algún ejemplo que podamos compartir de este tipo de liderazgo? Steve Jobs parece que al final Apple no se ha hundido pero es verdad que era un tipo de liderazgo de esto imagino que cuando Steve Jobs se paseaba por los pasillos con el ejercicio de cuello vuelto la gente decía es Steve Jobs y cuando te llegaba un mail de Good Job firmado Steve Jobs la peña decía ya mía lo que no o sea molada que Steve Jobs te hiciera caso molada ¿vale? hay un ejemplo que para mí es paradigmático de esto que es Freddie Mercury ¿qué ha sido de Queen? Queen era Freddie Mercury Queen era Freddie Mercury y ese es el peligro de este tipo de liderazgo es cuando hostias se ha ido Paco a la competencia cierra porque el negocio era Paco es que el negocio era Paco ¿vale? Queen era Freddie Mercury cojonudo ¿eh? durante un tiempo se deben de haber forrado y siguen generando de hecho autoridad ahora acabado Freddie Mercury y acabado Queen ese es el riesgo ¿vale? ese es el riesgo de este modelo de liderazgo ahora si leáis con un pollo de estos joder utilízalo porque generan todo eso generan ese entusiasmo generan esa motivación y generan esa energía ahora durante el tiempo que dure ese es el problema ¿vale? el líder democrático el líder invita al equipo a participar en las decisiones genera vinculación con el proyecto y motivación extra y se tiende a ralentizar la toma de decisiones y la capacidad de producción claro está cojonudo todo el mundo participa todo el mundo se siente parte del proceso y tal del proyecto y la de ya pero es más lento cuanto a más gente le pregunta cómo lo hacemos más tardas en tomar una decisión no tienes que poner la balanza si os ocurren entornos donde esto tenga sentido y donde no fábrica de tornillos señores creo que debemos regular la máquina que elija el tornillo y bajarle medio milímetro ¿qué opináis? paramos todo para empezar paramos la fábrica de tornillos para preguntar la gente no puede estar así y decirlo de caso paramos la producción entonces todos los operarios con su mono azul dicen yo creo que está bien así no, pues espérate ¿tiene sentido generar ese tipo de liderazgo en ese ecosistema? no equipo del departamento creativo de Pixar Studios ¿tiene sentido este modelo de liderazgo? dicho no cabe otro no cabe otro porque lo que necesito de esa gente es que genere cosas nuevas que ponga en marcha su creatividad y para poner en marcha la creatividad tengo que generar un marco en el que se pueda hacer que lo facilite ¿vale? y este marco del líder democrático facilita que la gente entre en ese ejercicio mental que te lleva a ser creativo a generar cosas nuevas ¿vale? Google juega Google da esa imagen luego en Google hay de informáticos metidos en salas tecleando que te cagas ¿sabes? pero juega a eso Google juega a generar un entorno en el que se desarrolle la creatividad en el que se pongan en marcha cosas nuevas y en el que tal pues todo eso es un modelo de liderazgo que genera eso ¿vale? y por tanto cada modelo de liderazgo tiene cabida en un determinado ecosistema y en un determinado objetivo pero ninguno es bueno ni mal ¿vale? el líder que deja hacer este muchas veces se le llama el vago es que este tío no viene por aquí ¿no? el tipo que no aparece pero su equipo sigue funcionando y este da mucha rabia alrededor porque dices coño este cabrón que viene dos horas al día y su equipo sigue cumpliendo a rajacala me cago en sus castas ¿vale? da mucha envidia da mucha envidia porque normalmente este líder tiene mucha gente esperándole detrás de la puerta ahora el día que tu equipo le vaya mal te vas a cagar porque te vamos a echar en cara todo eso que no haces ¿no? deja espacio a su equipo deja hacer monitoriza hace seguimiento y confía en el talento de su equipo para alcanzar los objetivos ejemplo paradigmático de esto de que parece que no está pero todo funciona a mí me parece Bill Gates últimamente Ancelotti si a ti te dan el Real Madrid Club de fútbol a lo mejor lo mejor que puedes hacer es decirle venga haced ahí lo que sabéis son 11 fenómenos quiero decir no hay manera de que salga mal lo más que puedo hacer es joderlo todo lo que toque es joderlo pero si yo pongo a jugar a Vale Cristiano Benzema James Rodríguez Isco y Modric ¿para qué les voy a decir nada? o sea salir no quiero estropearlo salí, salí Reyes Moro que os toca jugar ya está ¿vale? ¿es un modelo de liderazgo que tiene sentido en determinados entornos? pues sí pues sí ¿eso significa que el líder sea un dejado un vago y ya le vale? no no es fácil hacer lo que hace Ancelotti no es fácil o sea no estar es igual de difícil que estar ¿vale? pero una imagen importante y que de hecho los 11 que salen a jugar respetan hay que conseguirse conseguir hacerse respetar por el equipo para cuando haga falta sin interferir en la acción del equipo y eso es una distancia muy jodida de conseguir pero este tipo lo hace para mi gusto les deja hacer pero sigue siendo la referencia de ese equipo ¿vale? no pierde la autoridad y la tiene para cuando le hace falta ejercerla ¿vale? a pesar de que les deja hacer no la pierde el líder reaccional pues el que está metido en el equipo ¿no? el que se enfoca en ser apoyo de su equipo el líder desarrolla y empodera a su equipo asume un rol de segundo plano genera relaciones de confianza cohesión y espíritu de equipo el típico capitán de un equipo deportivo ¿no? es uno más está ahí dentro y desde dentro lidera a mí una vez me dijeron que hay dos tipos de liderazgo el que tira de la gente y el que empuja a la gente ¿vale? y los dos son buenos y los dos normalmente los ejercen distintas personas pero si tú eres el líder de un equipo y crees que vas tirando del equipo y que no está pasando nada más te equivocas hay alguien empujando ese equipo hacia arriba y es bueno saber quién es ¿vale? y ese es el líder relacional el liderazgo natural es que hay gente que lo tiene el líder no es reconocido formalmente solo el equipo puede dotar a alguien de ese liderazgo y ojo con el liderazgo formal puede entrar en confrontación o colaborar este líder que hemos dicho relacionalmente es un líder dentro del equipo que el equipo ha elegido como líder de manera natural ¿perdón? aunque no nadie le ha dicho oye tío te he elegido como mi líder pero cuando están comiendo y ese tío dice José Antonio es un cabrón todo el mundo asume que José Antonio es un cabrón y todo ese equipo odia a José Antonio ¿sabes lo que te digo? tiene liderazgo eso es liderazgo cuando alguien comiendo dice no veas qué mierda la hoja esta nueva que nos hacen rellenar y todo el mundo nadie lo había pensado todo el mundo dice pues siempre darás una mierda y sale todo el mundo de la comida convención de vaya mierda eso es liderazgo natural y existe y pretender que no existe es absurdo lo que hay que hacer es detectarlo y ponerlo a tu favor colaborar con él y no confrontar ejemplo paradigmático de liderazgo natural a mí me gusta mucho ¿qué me pasa? ah que es aquí perdón este o sea cuando nace un elefantito la madre no le dice a ver elefantito aquí hay un rey que es el león y tienes que tener cuidado y mantener las distancias con él no, no se lo explica cuando nace una gacelita nadie le explica que el rey de la selva es el león y que la coronación fue hace 20 años y que era el sexto de esta dinastía pero no se lo explica ahora el león se pasea por la selva como por el pasillo de su casa y tampoco nadie le ha explicado nada pero él sabe que aquí a mí no me toca los cojones nadie y va por la selva tranquilamente y le dice tú aparte y la gente se aparta eso es un liderazgo natural eso es un liderazgo natural ¿vale? el liderazgo orientado a la tarea el líder se enfoca en que el trabajo se haga consigue buenos resultados si el equipo está motivado genera muy buenos procesos son buenos planificando genera buenas estrategias y desarrolla buenas tácticas y tiende a prestar poca atención al aspecto humano de los equipos a mí aquí me gusta leónidas ¿vale? tú haces que tu equipo ejecute la tarea de manera absolutamente eficiente perfecta y clavada y ese es el objetivo nada más ni desarrollo ni motivación ni leches entrenamiento 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 ¿vale? y perfección y eso es lo que hacía una falange espartana obriera ¿vale? cada uno sabía exactamente qué le tocaba hacer cuándo le tocaba hacerlo y cómo se movían y punto pelota y eso hay un líder que lo ha decidido y lo ha entrenado y ese es el liderazgo orientado a la tarea el transaccional aquí lo que es un acuerdo el equipo acepta el trabajo a cambio de una compensación o recompensa tíos si me seguís vamos a llegar a un sitio donde hay unas vistas cojonudas y la gente dice venga te seguimos eso es un liderazgo transaccional ¿vale? hay un objetivo hay una recompensa después de ese esfuerzo y la gente acepta ese esfuerzo a cambio de esa recompensa que tú le has ofrecido ¿vale? ejemplo paradigmático de esto este me encanta un capitán pirata ¿vale? la gente se enrola en una tripulación de un capitán pirata porque van a encontrar tesoros como pasen tres semanas sin encontrar nada se acabó el liderazgo motín a tomar por saco este tío va de panal que le den por saco mientras que el tío mantenga en la gente la sensación de que van a encontrar un tesoro su liderazgo se mantiene en el momento en que pierde esa percepción el equipo el liderazgo ha acabado ¿vale? y esto es lo que se llama liderazgo transaccional y luego está el liderazgo transformacional el que en muchos sitios se entiende que es el verdadero liderazgo del siglo XXI para mí la clave es que no solo realizan la tarea sino que transforman la forma de trabajar generan cambios cambian la cultura cambian los ecosistemas de los sitios en los que están es esto de esta empresa no volverá a ser la misma cuando se vaya este tío ¿vale? cambian los sitios en los que trabajan generan cambios generan diferentes formas de hacer las cosas generan diferentes culturas y dentro de 40 años alguien escribirá el Barcelona es un equipo que juega con una presión alta y no sabrá por qué pero fue porque este tipo 40 años antes inculcó eso en la cultura del juego del Barcelona y eso pasa en la cultura del juego del Barcelona y pasa en cualquier empresa del mundo hay gente que llega e implementa cosas que se quedan más allá de su presente y ese es el verdadero líder para mi gusto hasta aquí preguntas dudas cuestiones este último líder es bastante carismático ¿no? o sea hay bastante similitudes o es que el carismático no cambia nada en sus organizaciones sí, sí, no lo que quiero decir se puede ejercer un liderazgo transnacional desde ese liderazgo carismático o desde dentro del equipo o sea yo puedo generar cambios de cultura en cualquier escenario de liderazgo ¿vale? normalmente es este sí ahora yo puedo ser alguien que llevo como auxiliar administrativo a un sitio y que tengo unas X habilidades que genere una forma y genere cambio de cultura sí y se hará de tu liderazgo más y más no tan carismático ¿cuándo estás en una empresa y te dices no, si te vamos a cambiar todo entonces cambiamos el modelo de negocio y la gente te empieza a seguir aunque hay gente que dice no, pero ¿cómo lo vamos a cambiar? ¿cómo vamos a empezar a hacer otra vez? ¿cómo primero ¿cómo logras que que te sigan a este nuevo cambio como director general de la nueva empresa? sí vale dependerá de la empresa el que tengas que quiere decir si te vas y de la resistencia al cambio que te vayas a encontrar así evidentemente el 100% de las personas de las compañías piensan que el cambio es una gilipollez y que esto no lleva a ningún lado ¿qué tipo de liderazgo tendría que asumir? más autoritario si resulta que el 50% cree que sí pero el 50% cree que no a lo mejor lo que tenemos que utilizar este tipo de liderazgo y meterme dentro y conseguir más adeptos y ganando más apoyos y tal igual si todo el mundo está encantado con el cambio y lo ven y ven claro que el objetivo es ese y que es cojonudo y que hay que hacerlo y tal pues a lo mejor me convierto en el chelote simplemente es lo que te digo al final el tipo de liderazgo que yo voy a asumir lo vamos a ver ahora es que vamos justo ahí ¿puedo tener un nombrado de varios liderazgos que lo podáis vamos exactamente ahí no sé si habéis oído hablar de Jersey y Blanchard de liderazgo situacional de Blanchard lo que dice Blanchard una vez se conoce más como Blanchard el ejercicio de ser primo o algo así que metió el nombre pero si vais a buscar y dijo venga te apunto a ti también pero si buscáis el internet buscadlo por Blanchard que es el que se conoce en el momento ¿vale? esta gente dice exactamente eso que tú acabas de descubrir que lo que hay que aplicar es diferentes estilos de liderazgo a diferentes personas a diferentes equipos y a diferentes situaciones ¿vale? que no puedo liderar a todo el mundo igual sino que dice esta gente y ellos lo definen definiendo dos cosas que hace un líder y que puede hacer en diferentes niveles una cosa de las que hacen los líderes es dirigir la tarea que es grado en el que el líder dirige a las personas diciéndoles lo que deben hacer cuándo deben hacerlo dónde deben hacerlo y cómo deben hacerlo estableciendo metas y definiendo errores ¿vale? perfil que podríamos llamar directivo yo puedo ser más o menos directivo con mi equipo y te puedo dar instrucciones cada dos horas cada día cada semana cada mes o cada seis meses ¿vale? pero evidentemente puedo jugar con un grado de dirección en la tarea como jefe ¿no? ¿estamos de acuerdo? y hay otra cosa que tengo que hacer que es el apoyo en la tarea llamémosle la parte más humana de la dirección de equipos ¿vale? grado hay que establecer una comunicación de doble vía escucho lo que me dice mi equipo aporto apoyo y facilito ¿vale? un poco el liderado más de oye tío has de escuchar escúchame algo que tiene la reacción de otra manera ah pues mira lo podríamos pensar es eso ¿vale? y yo eso puedo hacerlo una vez al día una vez a la semana una vez al mes una vez al mes ¿vale? entonces tengo dos cosas con las que puedo jugar el nivel de dirección en la tarea que le pongo a mi colaborador y el nivel de apoyo en la tarea que le pongo a mi colaborador ¿vale? y con esas dos variables pues puedo construir pues la típica cuadrante de dos entradas de esto de toda la realidad en función del nivel de apoyo en la tarea y en función de la dirección de la tarea el nivel de dirección de la tarea podré hacer un nivel de elevada dirección y de escaso apoyo nivel 1 elevada dirección y elevado apoyo elevada dirección apoyo perdón escasa dirección y escaso apoyo escasa dirección ¿no? haciéndolo como siempre lo puedo hacer de 16 de 64 de las que quiera lo podemos dividir en cuantos cuadritos queramos pero llevándolo al escenario más simple yo puedo ejercer esos cuatro tipos de liderazgo con alguien de mi equipo ¿no? hasta aquí claro y ahora esto lo llevamos aquí si yo a alguien le doy elevada dirección estoy en el 1 elevada dirección y escaso apoyo o sea simplemente doy instrucciones 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 ¿qué estoy haciendo? estoy dirigiendo por aquí 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 si yo a alguien le doy muchas instrucciones pero empiezo a darle apoyo le voy dando apoyo lo que estoy es entrenando oye es por aquí pero a mí ya es mejor que lo hagas en verde y ahora que le pongas ponle ahí dos flores empiezo a entrenarle en cómo quiero hacer la tarea ¿vale? cuando doy un elevado nivel de apoyo y en escasa dirección lo que empiezo a hacer es apoyar quiero ojonudo vale puto sigue por ahí sigue por ahí en la semana que viene me presentas el reporte otra vez ¿vale? lo le dejo ¿vale? y cuando doy escaso apoyo y escasa dirección y voy a preguntar ¿qué estamos haciendo? pero ya lo habéis visto estoy delegando estoy delegando y ahora diréis ¿y qué hace esa mierda de línea blanca ahí? pues lanchar otra de las cosas que decía simplificando mucho es que la trayectoria de alguien en un equipo suele seguir una curva de este tipo cuando alguien tiene muy poca experiencia y tiene muy poco compromiso ¿qué tendré que hacer con él? dirigir cuando alguien tenga un gran nivel de compromiso y conozca perfectamente la tarea ¿qué tendré que hacer con él? delegar ¿vale? ¿qué ha dicho? con lo cual al final el estilo de liderazgo digamos el cuadrante de actuación que yo edijo con la persona lo define la persona ¿en qué situación está esa persona? ¿qué necesito para sacar lo mejor de esa persona en cada momento? y en función de cómo esté esa persona y de qué situación esté a nivel de compromiso y a nivel de conocimiento de la tarea aplicaré uno u otro ¿vale? pues esto es lo que dice Blanchard luego era escrito un libro muy gordo que si queréis os lo leéis pero básicamente esto es lo que dice Blanchard ¿vale? ¿cuáles son las claves de este tipo de liderazgo de liderazgo situacional? primero detectar en qué punto está cada miembro de mi equipo y esto conlleva ser cercano estar pendiente abrir los ojos abrir las orejas saber dónde está cada miembro de mi equipo en función de dónde esté después tengo que detectar los cambios la gente la gente cambia tiene esa puñetera tendencia o sea somos así cambiamos ¿vale? por eso en todo este tipo de cosas el error cero de la Toyota es absurdo o sea pretender tener un margen un ratio de error cero en selección de personal es absurdo si es que la gente cambia no estamos contratando tornillos entonces yo puedo hay un ejemplo si yo una vez una persona necesitábamos que fuera joven y con muchas ganas de viajar y contratamos a un tío de 27 años o algo así era del sur no sé si de Córdoba o tal vino a Madrid el tío estaba encantado se quería comer el mundo le encantaba viajar no tenía amigos ni leches en mirar que estaba mal solo yo voy donde haga falta me caro la puta tal para adelante lo contratamos empezó a bajar a viajar mirar en Londres tal y a las dos semanas de estar incorporado a la compañía se echó una novia que trabajaba en un BICS y que trabajaba los fines de semana en un BICS él veía a su novia de lunes a viernes y de repente a este tipo le cambió el carácter empezó a hacerlo toda mala leche jodido cabreado y tal hasta que un día le preguntamos ¿qué coño ha pasado? y no dijo mujer me gusta más doña de viajar y claro ante eso es un error de selección eso eso es un error de selección no la gente cambia la gente cambia y hay que asumir y hay que asumir que ese cambio muchas veces produce impactos en los procesos de recursos humanos y aceptémoslo ¿vale? luego lo cortas esto ¿vale? y no hay una pregunta que cuando gestionamos liderazgo situacional tenemos que hacernos y tener muy claro y tener mucha convicción con esto porque vamos a tratar a gente de nuestro equipo de manera distinta yo voy a tener gente a la que voy a dirigir gente a la que voy a delegar gente a la que voy a apoyar y gente a la que voy a entrenar y todos son del mismo equipo y todos hacen lo mismo porque los trato distintos hola, bienvenida entonces en su casa por favor entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿qué es ser justo? tratar a miembros de mi equipo de manera distinta es ser justo la justicia es una palabra muy grande muy grande yo tenía un personaje que decía de hecho no la usaba siempre buscaba eufemismos y decía solo deberían usar la palabra justo los jueces y Dios el resto para el resto debería estar prohibido utilizar esa palabra ¿vale? pero cambiémosla por coherente por honesto por lo que queráis ¿vale? al final ¿qué es ser justo? mi lectura ¿alguien tiene alguna que quiera compartir? venga es verdad que hay que buscar la igualdad entre las personas si están en el mismo nivel o si son parte de tu equipo al final de cuentas son humanos pero también la justicia tiene que buscar en cuanto a su rendimiento o a lo que han logrado o al tiempo que llevan o sea no puedes si hay que buscar una igualdad pero también un balance en relación a la situación de cada persona para mí es darse la clave o sea para mí ser justo es dar la misma respuesta ante las mismas situaciones ¿vale? y dar distintas respuestas a distintas situaciones no es el justo esto en los 70 está muy adecuado de café para todos y mañana tenéis todos un bonus de 1000 euros porque la compañía ha ido muy bien es que este tío no ha hecho ni el bueno en este año pero le ha hecho una persona pero es que estamos siempre si yo le pago 1000 euros reparto los beneficios en la compañía de la compañía y os doy 1000 euros a cada uno y este se ha estado tocando los cojones todo el año a los demás los 1000 euros os van a parecer poco me estoy gastando una pasta para desmotivar a todo el mismo ¿vale? y es así de sencillo funciona así la cabrera si yo os doy 1000 euros a todos que os habéis partido la cara y a este no esos 1000 euros están bien empleados ¿vale? porque este entenderá perfectamente el mensaje y vosotros os generamos impacto positivo los 1000 euros ¿vale? por eso ser justo es dar la misma respuesta a las mismas situaciones pero dar respuestas distintas a las mismas situaciones es calarla no sé si cae el mensaje ¿vale? ¿cómo se motiva a alguien? la madre del cordero bien tengo mi equipo ya he elegido el tipo de hidrato que encaja he dicho para este voy a ser más bien directivo a ti te voy a entrenar contigo de lengo cojonudos tengo entrenado ya estamos empezamos y ahora ¿cómo hago que os apetezca currar? ya estamos aquí todos hemos llegado la 9 de la mañana ¿qué os impide leeros el as? o poneros a currar ¿qué hace que alguien se ponga a currar con ganas? vamos a ver un vídeo un vídeo igual vos lo conocéis un ejercicio de motivación cuando el técnico me diga que está todo ok vale hostia la empie no vamos a llegar no vamos a llegar comentarios sobre el vídeo ¿qué cosas habéis visto? hablándole de motivación si hay que alguien comentara lo que acabamos de ver que no todo se motiva no todo el mundo se motiva igual evidentemente ahí hay 45 personas con los nervios a flor de pie completamente desgañitados y una que no entiende nada o sea ¿qué cojones es esto? ¿por qué hace esta gente esto tan raro? como ejercicio de motivación pensando que esta gente vende lo que venga lo que venga es una venta puerta a puerta venta fría y tiene que salir a la calle y enfrentarse a 45 nos para lo mejor conseguir un sí ¿os parece que el ejercicio de motivación tiene sentido? ¿o es una gilipollez del principio de fin? ¿en algunos? hay determinados modelos de negocio determinadas funciones y determinados ecosistemas donde esto tiene sentido ojo esto evidentemente es una coña y está llevado al extremo ¿no? pero hay muchas empresas que utilizan técnicas de motivación muy parecidas a estas vamos todos a hacer ¿habéis visto alguna vez el túnel de vestuario de un equipo de fútbol antes de ir a jugar? siempre hay un pollo que dice y sale todo el mundo como loco o sea y sales ahí a darlo todo ¿sabes? genera adrenalina la conclusión que he llegado es que cuando tú haces este tipo de ejercicios joder genera adrenalina y eso te pone en marcha la adrenalina a la hora de conseguir un rendimiento alto es bueno es un pico de rendimiento brutal a base de este tipo de ejercicios y esto el juego de la adrenalina y la motivación es algo con lo que se puede jugar y se juega en muchos ámbitos ¿vale? teoría de teorías al respecto como os habéis dado cuenta no soy muy amigo de las teorías están todas en internet así que comentamos un poco lo que dicen los sabios sobre esto y si tenéis más interés buscáis Maslow que quizás el más conocido y el más reconocido que ha ejercido una teoría sobre la motivación lo que dice Maslow al final lo leen la motivación se define en función del escalón en que estamos de la pirámide de Maslow que define nuestras necesidades que son cinco fisiológicas sociales estimas y otros lo entendéis mejor aquí si alguien tiene hambre ¿le puedo motivar con un ascenso? no si alguien tiene hambre se le motiva con un bocadillo y eso es Maslow ¿vale? y luego Maslow va siguiendo escalones va subiendo escalones cuando alguien ya tiene el bocadillo empieza a pensar en hostias yo quiero el bocadillo todos los días lo quiero todos los días ¿vale? y pasa al segundo escalón empieza a buscar seguridad empieza a motivarle todo aquello que le garantiza el bocadillo todos los días pero ese es el que ya tiene el bocadillo si todavía no tienes el bocadillo me motiva el bocadillo cuando ya más o menos empiezo a tener el bocadillo todos los días digo hostia yo ya esto sé hacerlo aunque lo haya de aquí lo podré hacer en otro lado joder yo creo que ya hambre no voy a pasar con mi experiencia y tal igual ahí empiezas a buscar afiliación un sitio en el que digas está en mi casa está en mi equipo y está en mi gente ¿vale? es el siguiente escalón cuando ya tengo el bocadillo tengo la cantidad de que el bocadillo más o menos no me va a faltar y tengo un equipo del que me siento parte en el que me siento integrado y soy miembro de una manada ¿vale? que es la siguiente necesidad ya lo que busco es que la gente de ese equipo además me diga tú eres muy bueno ¿vale? empiezo a buscar reconocimiento me apetece que me digan que hago las cosas bien joder y me apetece ese reconocimiento y es la siguiente necesidad que surge ¿vale? y la última lo que algunos han llamado el final de toda vida humana que es parecerse a Dios sentirse creador ¿no? ser creativo crear cosas aportar cuando quieres ser directivo ya yo quiero ya tomar decisiones macho y que esta compañía sea la que yo quiero que sea y tal entonces es esa necesidad ¿vale? entonces al final cada uno de nosotros estamos en una de estas a estas alturas de la vida igual ninguno en el uno y el dos pero cada uno de vosotros si analizáis donde estáis de esa pirámide estáis en un sitio y a lo mejor estáis a mitad de camino entre una y otra pero estáis ahí y luego hay otra cosa y es si alguien lleva jugando al rugby desde los desde los siete años con los mismos compañeros de colegio y siguen viéndose los domingos para jugar al rugby ¿se puede saltar este escalón en el curro? necesita generar en el curro la sensación de agilidad de agiliación de conjunto de manada de equipo ¿no? la tiene fuera o sea no todo lo que pone en esa pirámide se consigue a través del trabajo intentar generarle a alguien sensación de que pertenece el equipo cuando juega al rugby desde los siete años con los mismos notas es un esfuerzo absurdo él ya tiene su equipo y viene a otras cosas y habrá que motivarle con otras cosas ese escalón ya lo ha pasado fuera de aquí además ¿vale? claro pregunta sobre esto con esto el liderazgo de Blanchard y los diferentes estilos no se puede fallar si yo conozco a mi gente sé dónde están entiendo lo que les hace falta macho ya es cuestión de hacerlo ¿vale? o sea salís de aquí líderes perfectos con cuatro slides o sea no se puede condensar más ¿vale? pero hay más gente hay más gente que ha dicho cosas sobre la motivación Adams por ejemplo habla de la teoría de la equidad normalmente nosotros comparamos las recompensas que recibimos y el producto de nuestro trabajo con el que reciben los demás si eso es justo estaré motivado y si es injusto no los mil euros que hablábamos antes ¿vale? si yo reparto beneficios o el dinero a cada uno y él no ha hecho nada durante el año eso desmotiva si ese reparto de recompensa lo entiendes como justo y te parece razonable lo que cobras tuyo de color o de alrededor estarás motivado ¿vale? esto es lo que dice Adams también tiene un libro ¿eh? aunque yo el libro este es menos gordo que el de más pero el hombre tiene un libro para explicar esto ¿vale? esto nunca se ha oído si se pronuncia prun o prun pero teoría de las expectativas esto se resume ¿habéis oído hablar del palo y la zanahoria? ¿vale? pues esto es zanahoria esta es la parte de zanahoria ¿vale? yo lo que hago es seguir poniendo la gente se motiva a través de metas objetivos que le voy enseñando y le voy diciendo ven por aquí ven por aquí mira que bonito mira que me se ve aquí ven por aquí la gente me va siguiendo se va motivando por alcanzar ese tipo de metas ¿vale? eso evidentemente funciona con determinados tipos de personas en determinados entornos y en otros no ¿vale? pero funciona los típicos planes de desarrollo en las compañías planes de carrera de y dentro de los años vas a ser estudiante de cuatro te nombro socio tal y dentro de cinco vas a ser máster del universo y luego ya eres Dios Padre y luego todo eso se utiliza muchísimo en las grandes compañías y es esto son zanahorias yo pongo zanahorias por el camino ¿vale? Jesús gracias otro libro tiene también sobre esto hay una biblioteca entre las demás y luego McLaren McLaren lo que dice básicamente es que hay tres cosas que mueven además este psicólogo y no no es una teoría centrada en el mundo de los recursos humanos es una teoría global dice que todas las actuaciones de un ser humano durante su vida solo tienen tres objetivos que todo lo que hacemos lo hacemos o por el impulso de sobresalir el logro o por el poder o por la necesidad de filiación y que no hay más y que a los humanos nos motiva conseguir cosas tener poder y sentirnos parte de uno y que todo lo que hacemos en la vida según McLaren persigue uno de esos tres objetivos esa es la teoría de este ser ¿vale? vistas todas las teorías elijan la que quieran y pongan la que quieran ¿vale? ¿hasta aquí preguntas? ¿no? bien en definitiva o sea hemos visto muchas teorías de liderazgo y prácticamente la conclusión a la que hemos llegado o a la que deberíais haber llegado si esto funciona es que ser líder buen líder depende del momento de la situación del equipo de donde me encuentro del ecosistema y que no hay una regla básica que no hay los diez mandamientos del líder ¿no? pero si hay cosas que en cualquiera de los entornos que elijamos y en cualquiera de los marcos que elijamos y en cualquiera de los tipos de liderazgo que elijamos normalmente funcionan bien y que vamos a estar de acuerdo cuando lo veamos ¿vale? por ejemplo ¿qué hizo este señor? Martin Luther King que puso a trabajar ¿por qué aquí suena como más eco? que puso a trabajar en una dirección concreta a toda la población afroamericana de Estados Unidos y a la mitad la de la blanca la asiática y la latina ¿qué les dio? ¿alguien es capaz de tirarse a la piscina y decirme qué le dio este tío a toda esa gente para que se tirara a la calle? esperanza esperanza de cambio les enseñó un objetivo les dijo quiero conseguir los derechos civiles para la población afroamericana de este país ese es el objetivo por ahí y se apuntaron todos ¿vale? consiguió que se apuntara toda esa gente por lo cual una de las cosas que sin duda motiva y hace que la gente siga a un líder es que ese líder les explique a dónde van no os podéis imaginar imagino que algunos siempre tenéis experiencia las de veces que se trabaja sin saber para qué estoy aquí en mi mesa hago esto los lunes hago este informe los martes me reúno con este comité los mismos están pero ¿esto para qué? ¿qué vendemos aquí? o sea hay mucha gente a la que trabaja en un sitio de administrativo de tratamiento financiero en la Scrum Corporation y tú dices ¿qué hacéis ahí? pues tenemos unas fábricas y entonces ¿pero qué se fabrica? no lo saben mucha gente trabaja en el entorno si no sabe realmente qué hace la compañía en la que trabaja es muy difícil muy difícil implicarse en un objetivo y motivarse para conseguir un objetivo si nadie te ha dicho cuál es el puñetero objetivo y eso pasa más de lo que debería ¿vale? igual podemos estar de acuerdo salvo que alguien levante la mano en los próximos 5 segundos en que una de las cosas que hace un buen líder es enseñar un objetivo ¿alguien levanta la mano en los próximos 5 segundos? bien prueba superada vamos a ver otro vídeo este seguro que muchos lo conocéis es una escena de William Wallace Braveheart son una reunión escocesa se va a enfrentar al ejército británico mucho mejor preparado más vulneroso y perfectamente preentrechado y vamos de hecho está también preentrechado el enemigo que muchos de los escoceses están volviendo a su casa han decidido que esto no nos lleva a ningún lado y entonces aparece el líder Braveheart y les lanza un discurso ¿vale? vamos a verlo y luego comentamos ¿qué hace William Wallace en este discurso? aparte de que como ejercicio de comunicación es maravilloso ya lo realizamos todavía si podemos ¿pero qué hace en este discurso? motivar motivar volvemos a la deñarina que veíamos antes motiva motiva da un porqué te da ganas de hacerlo da ganas de hacerlo y podríamos decir que sacar lo mejor de un equipo y motivarlo de otra de las costas en cualquiera de los escenarios y en cualquiera de las situaciones y ecosistemas que es algo que debe hacer un líder pues ya tenemos dos enseñar el objetivo y motivar aparentemente son dos de las herramientas que cualquier líder debería utilizar ¿vale? seguimos si esto vale Gandhi ¿qué hizo? Gandhi ¿qué le dio al pueblo indio? para que consiguiera su independencia el pueblo indio ya tenía el objetivo querían ser independientes querían independizarse ¿qué fue lo que hizo Gandhi? ¿perdó? el medio el medio entendido como la herramienta el cómo el cómo el cómo lo conseguimos les dijo cómo hacerlo bueno claro tío ya sé lo que hay que hacer tres boquetes en esa pared bien y además tengo muchas ganas de hacerlo porque me cae el puta madre de mi jefe y estoy loco por ayudarle ¿cómo se hace los boquetes? no sé usar el palabra ¿vale? lo que lo que les dio Gandhi fueron herramientas te enseño a dónde quiero que vayas ¿vale? te motivo para que quieras ir pero luego te tengo que explicar cómo ir tengo que dar herramientas que te lleven hasta ahí que te ayuden a llegar hasta ahí y eso es lo que hizo Gandhi con el pueblo indio les dio la no violencia como herramienta para conseguir ese objetivo que todos tenían en mente para el que estaban motivados pero no encontraban la herramienta luego los palos estos que usaban no funcionaban contra las medalletas no funcionaban y lo habían intentado hubo un montón de muertos en un montón de bebés hubo iban con sus palos a pelearse contra el efecto británico y eso no funcionaba y lo que hizo Gandhi fue darles una herramienta que sí era útil para alcanzar ese objetivo para el que estaban motivados ¿vale? con lo cual podemos inducir que la tercera cosa va a acordar que debe hacer un líder en cualquier circunstancia y en cualquier entorno y en cualquier ecosistema es proveer a su equipo de herramientas que les ayude con alcanzar el objetivo salvo que a alguien le va a quedarlo en tres segundos ¿vale? tenemos tres cosas que hacen los líderes ¿qué hizo este? ¿qué hizo Nelson Mandela? ¿qué hizo? para convertirse en lo que se convirtió y para hacer con Sudáfrica lo que hizo y poner a todo un país que se odiaba mutuamente a trabajar juntos ¿igualdad? ¿igualdad? ¿objetivo común? eso es para aclarar el objetivo ojo el objetivo de la igualdad lo tenían los negros por hablar no lo tengo que decir pero sí planteó un sueño como ha sido yo aquí iba a hacer esto pero ¿qué hizo? que ese sueño tuviera sentido después de 30 años en la cárcel y fuera vigente ¿perdón? ¿dirigir? ¿dirigir? él va a la cárcel porque dice una serie de cosas está 30 años en la cárcel sale de la cárcel y la gente le sigue ¿verdad? convencido convencido de lo que hacía principios sólidos no se movió ni un puto milímetro de su mensaje era un líder con unos principios sólidos y con unas creencias sólidas ¿es más fácil seguir a alguien que tiene unos principios sólidos? y pensar en vosotros en la gente que ha generado liderazgo en vosotros y a quienes habéis seguido cuanto más sólidos son los principios de alguien y más claros son esos principios más fácil resulta que alguien le acepte como líder y eso es lo que pasó con Mandela era imposible no seguir a este tío 35 años en la cárcel y no le ha cambiado esa sonrisa ni esas ganas de construir un país juntos y lo hemos tenido 35 años en la cárcel si es que me dan ganas de seguirlo hasta a mí que le metió en la cárcel y eso es lo que consiguió Mandela que la gente que le metió en la cárcel acabara convencido de seguirle como líder y eso lo hizo por sus principios y por la convicción de sus principios por lo cual podríamos estar de acuerdo en que esta es la cuarta cosa que cualquier tipo de líder en cualquiera de los escenarios que hemos visto y en cualquiera de los ecosistemas que hemos visto es bueno que haga podríamos estar de acuerdo y lo estoy comprando todo así de a gusto señor que más vídeo al campo vamos a ver otro vídeo y comentaros es un partido de fútbol americano que más cuando te digo esto Solo puedes mejorar, ¿vale? Lo sé Y no te preocupes por la sustitución, porque no me queda nadie ¿Vale? Juro, lo sé No, 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 no Tú sabes cómo se juega esto, yo has jugado a esto toda tu vida ¿Sabes lo que digo? Has crecido en Dallas, ¿cierto? ¿Cierto? Pues piensa que has vuelto a Dallas ¿Has vuelto a casa? ¿Estás disfrutando? ¿Has vuelto al barrio? Yo tu madre está a punto de llamarte para cenar Yo te digo, ve hacia el WIC Date la vuelta del baranzón, ¿recuerdas eso? Sí, más que escucha Lo que quiero decirte es que tienes que olvidarte de todo Tengo la multitud, la megafocía, el mecanismo, el libro de jugadas Concéntrate en el siguiente tema ¿Ve al WIC? Date la vuelta Date la vuelta No, 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 no Para eso estás ahí ¿Qué ha hecho Apachín? Tranquilizarlo Tranquilizarlo, lo dicen por ahí Tranquilizarlo Darle seguridad Darle seguridad Darle seguridad Y confianza Y confianza No hablamos de la confianza Que también tiene un ratito Le da seguridad Y le da confianza Le lleva a su barrio, a su casa, a su padre Vean muy dinero cuando jugabas en la calle con tu padre Le genera un entorno de seguridad Y es cercano ¿Vale? Porque eso es lo que da confianza Pero le lleva un marco de seguridad tranquilo No pasa nada si fallas Si queremos que la gente tenga iniciativa Y de ideas Tenemos que aceptar que se equivoquen Si cuando yo pregunto algo Alguien dice Eso es una tontería La razón es que pregunte Es muy difícil que alguien se arriesgue a dar una respuesta ¿Vale? Lo cual si quiero generar un marco En el que la gente aporte y saque lo mejor de sí mismo Tengo que generar un entorno en el que la gente se sienta segura ¿Vale? Y eso se hace generando un entorno cercano Y dando confianza Cinco segundos y me lo compráis Vamos Me lo compráis Genera confianza Eso es lo que hace al pachino Genera confianza ¿Vale? Y claro La confianza es otra palabra muy grande ¿Qué es la confianza? Pues juguemos un poquito La confianza es algo que se tarda años en construir Y basta un segundo para destruirla Un solo segundo A veces en las empresas se toman decisiones En ámbitos económicos, en términos económicos, en términos tal Y en lo de recursos humanos nos toca decir Tío, nos estamos equivocando Y te dicen ¿Por qué? Y te dicen Sí, vale Esa decisión ahorra un millón de euros a la compañía Pero hace perder la confianza de dos mil trabajadores Porque les habíamos dicho que no íbamos a hacer esto Y si dentro de un año lo hacemos Ahorramos un millón de euros No discuto un millón de euros Discuto que perdemos su confianza Y en ese tipo de decisiones a los de recursos humanos nos cuesta mucho que nos escuchen Porque es verdad que poner la confianza de dos mil personas en euros es muy difícil Es muy difícil Cuantificar cuánto vale la confianza de dos mil personas en esta compañía Y en esta dirección y en este equipo Es muy difícil cuantificarlo Cuánto vale eso Y es difícil Pero nos toca intentarlo Nos toca intentarlo Porque la confianza de dos mil personas en su compañía construida durante años trabajando aquí Se destruye en una decisión ¿Vale? Y decía, creo que era Napoleón Que la... Una batalla se decide por tres elementos El tamaño de los ejércitos El entrenamiento de los ejércitos Y la moral de los ejércitos Y decía que la moral Tiene tanto valor en la ecuación Como la suma de las otras dos ¿Vale? Lo que decía Napoleón es que un ejército Con una moral alta Podía vencer un ejército Más numeroso y mejor preparado Y de hecho la historia da muchos ejemplos de ello Con lo cual ¿Cuánto vale la confianza de tu equipo? Y ojo cuando tomes decisiones que te haga perderla Ahorres lo que ahorres con la decisión ¿Vale? ¿Qué es la confianza? La confianza es... ¿Veis mi taburete? El taburete de Sebastián Martí Tres patitas La confianza se construye sobre tres patitas La confianza se construye sobre la competencia Sobre la sinceridad Y sobre la credibilidad Esto traducido La competencia es Yo confío en la gente que sabe lo que dice Cuando alguien habla de algo que sabe Genera confianza Cuando alguien dice lo que piensa Lo que hemos llamado antes la sinceridad Dice lo que piensa Evidentemente genera confianza ¿Vale? Y cuando alguien hace lo que dice Se convierte en creíble ¿Vale? Y cuando alguien es competente porque sabe De lo que habla Sincero porque dice lo que piensa Y creíble porque hace lo que dice Eso genera confianza Y cada vez Que hablamos de lo que no sabemos Decimos lo que no pensamos O hacemos lo que no dijimos Perdemos confianza ¿Vale? Y no hay mucho más que hablar sobre la confianza No hay mucho más Es saber de lo que se habla Con todo lo que nos lleva Con mantenerse al día Con estudiar Con saber la situación Con que tu equipo reconozca que sabes De lo que estás hablando Decir lo que piensas Y hacer lo que dices Y eso construye confianza Y todo lo que sea no hacer eso Tal estilo Hasta aquí Preguntas Dudas Cuestiones Vale Un par de reflexiones Sobre liderazgo Que a mí me gustan mucho Y comparto Un buen líder es aquel Que se hace Progresivamente Innecesario ¿Vale? A mí esto me gusta Y hay de lo que me gusta Que es que la función del liderazgo Es producir más líderes No más seguidores No conozco a ninguno de los dos señores Que las dijeron Pero son frases que suscribo Al cien por cien Las dos ¿Vale? Se hace Progresivamente Innecesario Y genera Más líderes No más seguidores ¿Vale? ¿Y qué no hace? Pues Lo podéis sacar ya vosotros Que si tenemos claro lo que hace Pues lo que no hace es lo contrario Os dejo una especie de decálogo De cosas que no debe hacer un líder Porque lo que no Le convierte en buen líder Que era abarcarlo todo Seleccionar colaboradores ineficientes La tres Es dolorosa Pero cierta No prescindir De colaboradores Ineficientes Volvemos a los mil euros De antes Si en un equipo de 20 personas Uno se pida todo el año Tocándose los cojones Y yo no le despido Los otros 19 están jodidos Son decisiones que hay que tomar No decir no La gente agradece mucho el no Y la gente agradece mucho Sobre todo Entendiendo el no Como ¿Qué no se debe hacer? ¿Y qué has hecho mal? Yo recuerdo un jefe que tuve Que era Ahora amigo Con el paso de los tiempos Amigo Pero me tiré 6 meses odiándole Porque estuvo 6 meses Diciéndome todos los días A las 6 y media de la tarde Toño por cierto Hoy has cagado en esto En esto Y en esto Todos los puñeteros días Me iba a mi casa Con la sensación de que hacía las cosas malas ¿Vale? Y le odié Lo odié durante mucho tiempo O sea Esto me iba a sacar Es que tíos son gilipollas Y me cago en la leche Y tal A los 6 meses Empecé a irme a mi casa Todos los puñeteros días Con la sensación de que había hecho bien mi trabajo Porque no me decían nada Y yo sabía Que si hacía algo mal Me lo iba a decir Y eso es no decir no Cuando la gente Cuando generas un equipo En el que la gente se va a casa Y no sabe si ha hecho las cosas bien o mal No está siendo muy líder A la gente hay que decirle Cuando hace las cosas mal Primero porque le ayuda a aprender Y luego porque le ayuda a irse a casa al alquil ¿Vale? ¿Es incómodo decirle a la gente Que ha cagado? Claro que es incómodo Nadie dijo que fuera fácil Si fuera fácil no pagarían por ello ¿Vale? Pero hay que decirle a la gente Cuando hace las cosas mal Evidentemente No ser confiables Para las cosas Que no nos hacen buenos líderes Como he visto antes No ser previsible Que la gente sepa Cuando vas a estar Donde vas a estar Que cuando digan Donde está mi jefe Estés No actualizarse Lo que hemos dicho antes Una de las partes de la confianza Es saber El jefe tiene que seguir leyendo Tiene que seguir informando Tiene que estar actualizado Tiene que saber lo que hace su gente No ser experto Pero tiene que saber Lo que están haciendo ¿Vale? No levantar la cabeza Lo que hemos dicho Del jefe burocrático ¿No? Estoy a mi proceso A mis procesitos A mis cuadrantes A mis éxitos A mis mierdas Y ahí me muevo Pues te hará un maravilloso Director financiero Que no un mal líder ¿Vale? Desaparecer Claro Y si no estás Pues no se puede ejercer Liderado con la distancia Sky ayuda Pero de momento No se puede Y no tomar decisiones Que la gente Tenga la sensación De que eres un líder Que no toma decisiones ¿Vale? Eso tampoco ahí va Hasta aquí Tema de liderazgo Preguntas Dudas Cuestiones Sugerencias ¿Vale? En el slide pasado También pasó tal vez El Saber conocerse ¿No? Saber como líder Saber qué clase de líder Tú eres ¿No? Y conocer tus carencias Además Si no sabes eso También puede ser Un problema Como el No decir No conocerse O sea No tener claras Tu virtud Y tus defectos Sí Encajaría perfectamente La lista esta La podríamos hacer De 50 años o más Y vamos Esa perfecta No conocer tus limitaciones Como líder Vale Yo estoy como Dirigiendo Digamos Un grupo de trabajo Y tengo problemas A la hora de Hacerme escuchada O sea Es un problema físico De que no No, no Claro Cuando quiero Escrito bien Ah, vale No, pero O sea Entonces ya no O sea Entonces al final A tiempo de técnicas Un poco de llamar la atención ¿No? Sí Y eso Aparte de eso Se podría hacer otra cosa Para no ser un poco Pero dices por ejemplo Que tú estás intentando Transmitir algo Y se entretienen ¿No? Se dispersa Y tal O sea No Se pueden hablar Un poco todos a la vez Porque O sea Tienen todos O sea Siempre intento Que todos participen Al máximo Que todos tengan Opinión Porque es un Trabajo de Creación Técnicas hay muchísimas O sea Yo hoy aquí He usado una Es decir Ponerme en mí La falta Oye Yo soy disperso Lo he dicho al principio Y me despisto muy fácilmente Os pido por favor Que no hagáis cosas Que me despisten Y Y Y usted es así No sé si ha sido Por ese mensaje O porque sois gente así De estupenda Todos los días Pero ese mensaje En algo ha calado Esa es una manera Oye Yo como jefe de este pido Tengo esta carencia Y os pido Que hagáis esto Para ayudarme ¿Vale? Esa es una manera O una forma Que pueda ayudar Y luego está En ejercicios Tipo la pelotita O sea Pero esto es más Para niños Que estamos entre adultos Pero lo de Habla quien tiene la pelotita En Pixar se sigue usando O sea Quiero decir Hay reuniones De creativos en publicidad Que se sigue usando La pelotita Habla quien tiene la pelotita Hay mil maneras De ordenar una reunión Muchas técnicas Que te ayudan A ordenar una reunión ¿Vale? Para mí es básico En las reuniones Que la gente sepa Sobre todo para no dispersarse Que las reuniones Estén bien planificadas Y eso significa Que se sepa De qué hemos venido a hablar Cuánto tiempo le vamos a dedicar Y en qué orden vamos a hablar ¿Vale? Al final las reuniones Son sitios en los que se Comparte información Para tomar una decisión Y punto Entonces las reuniones Tienen que tener Como las obras de teatro Presentación Nudo Y desenlace Señores Hemos venido aquí Para esto A ver La opinión de cada uno Por favor Perfecto Tomemos una decisión Y la línea Cuando hay que parar El debate A veces es muy Muy de gran A la gente le gusta Podemos estar discutiendo Diez mil veces Sobre esto Y hay un momento En el que decir Oye Hemos entrado en un bucle Estamos expresando La misma opinión Continuamente Los dos ¿Sabes? Stop Busquemos una manera De tomar una decisión Para el club Votemos Lo que diga el jefe Hay de mil maneras ¿Sabes? Pero normalmente las reuniones Se te van de las manos Cuando la fase En la que la gente Plasma sus argumentos Y la información necesaria Para tomar la decisión Se alarga Y no se llega nunca A tomar la decisión Y para parar eso Hay las que quieras O sea Por votación Yo decido Que lo decida Pepe Lo que lo llevo a casa Y mañana os digo Normalmente la dificultad Está en parar La fase de debate De nudo digamos Y no llegar al desenlace Que es la toma de decisión Y eso ayuda Mucho Clarificar Para qué nos hemos reunido Nos hemos reunido Para esto Y de vez en cuando Tienes que volver A traer al grupo Si se dispersan Oye Que estábamos aquí Para decidir Esto ¿Podemos volver al tema? Y lo vuelves a traer Y tal No sé si te ha ayudado ¿Sí? Me he reído mucho Y no sé si te ha ayudado Bueno Más cosas ¿Hasta aquí? Sí Que siempre hemos escuchado Eso de que si el líder Nace O se hace Entonces Según su opinión ¿Usted cree? De tú De tú Please Ah Según tu opinión ¿Usted cree que es algo Cree que es algo Que los seres humanos Lo podemos ir desarrollando Estas habilidades Con el tiempo O es algo innato? Yo aquí siempre pongo Un ejemplo Que para mí es muy fácil Yo no entiendo Todo muy bien Con fútbol En general Los hombres Los que me gusta el fútbol Entendemos todo muy bien Con fútbol Tenemos un ejemplo de fútbol Y si no te llega Buscamos otro ¿Vale? ¿Messi sabes quién es? ¿Vale? ¿Y sabes quién es Puyol? Sí ¿De dónde eres? Mario Yepes Un futbolista ¿Sabes qué te suele? Torpes No Soy los titanos Hostia, es que ahí no jugáis a esto Y yo de baseball Ni puta idea ¿Sabes? Aquí estamos jodidos En el mundo del fútbol Hay los Messi Hostia Y luego alrededor de Messi Juegan otros 10 Esto sí lo saben Y de esos 10 Hay 3 que son más torpes Que juegan de defensa Hasta ahí llega Pues uno de esos defensas Era Puyol Era un histórico De entrega Darlo todo Pero con muy poquita calidad Y yo decía No era Messi Entonces ¿Messi qué es? Un tío que juega al fútbol Y que además tiene un don divino Tiene un talento especial ¿Vale? Entonces mi opinión Que es tan válida como cualquier otra Es que ese talento especial Se nace Ahora ¿Cualquier persona Con las habilidades medias de cualquiera Con esfuerzo, entrenamiento y tal Podríamos haber llegado a jugar al fútbol como Puyol? Mi respuesta es sí O sea, cualquiera de los tipos que estamos aquí Si le hubiéramos dedicado el tiempo Las ganas y el sacrificio que le puso Puyol Hubiéramos podido ser laterales derechos de segunda división Con normalidad Es decir Podríamos haberlo hecho Podríamos haber sido Messi Ni de coña Salvo que me esté perdiendo que aquí hay alguien Ni de coña Ahora, ¿podríamos haber sido Puyol? Sí Entonces hay una parte de las herramientas Que te convierten en un buen líder Que se pueden entrenar Toda esta información que se acabo de dar Te convierte en mejor líder Todo lo que te llevas de hoy aquí Y no sabías antes de entrar Si lo pones en práctica Te convierte en mejor líder Sí Pero ¿se puede entrenar las habilidades de liderazgo? Con eso estamos haciendo aquí Si no estamos haciendo pipollas todos Ahora ¿Eso te va a convertir en Martin Luther King En Gandhi ¿O en Mandela? No ¿Vale? ¿Contestado? Sí Dos cuestiones No, una La onda a cada una No, venga, vale Bueno, entiendo que existe Si puedes mencionar alguna Para Pues de cómo evaluar las sensaciones del equipo Entiendo que un líder Tendrá que tomar la medida De qué piensa Técnicas para evaluar el posicionamiento Hombre, hay algunas muy frías Que son los tíos Las encuestas de clima laboral Que se utilizan mucho ¿Vale? En términos psicospeciales Una encuesta anónima y tal Que le mandas a todo el mundo Oye, ¿qué tal en tu puesto? ¿Cómo te sientes desmotivado? ¿Qué te desmotiva? ¿Qué tal? Esa es una Digo que esa es una A mí esa no me gusta Pero es que la herramienta Realmente la va a dar el ecosistema Si yo gestiono un equipo de cinco personas Pues me puedo permitir Dedicar una semana A irme a comer con cada uno de ellos Y además tomarme una copa Tintor y una copa de balón Después de comer con cada uno de ellos Y charlar Y alcanzar ese nivel de empatía De simpatía Y de entrar Y de barra Y me lo puedo permitir ¿Vale? Y es una fuente de información Mucho mejor que la encuesta De equipo laboral Off course Pero si gestiono un equipo De dos mil personas Necesito otra herramienta ¿Vale? Entonces ¿Cuál es la mejor? Irte a comer con ellos Lo que te digo Y tío, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué te jode? ¿Con qué estás contento? ¿Y con qué no? ¿Y qué podemos hacer Para que estén mejor? Yo Eso es perfecto Pues eso lo puedes hacer Con un equipo De un equipo de tamaño ¿Vale? Con un equipo más grande Pues tienes que usar Otras técnicas ¿Vale? No sé si Y la segunda Igual que esta ¿La más fácil? ¿La primera era difícil? Claro Si es otra de esta Vale, vale Tire Bueno Estamos hablando mucho De líder Estamos hablando De salir un poco De tema Es decir ¿Cómo puedo gestionar Yo Carencias De quien tengo De líder O de alguien Uuuu Que así ¿Quién motivo Motiva al jefe Si mi jefe Es un tarao ¿Qué hago? ¿Quiere decir? Cambia de curro O sea La primera que se pone Es cambiar de curro O sea Si das Amas a un mal jefe Hace mucho año O sea Quiero decir Y eso es verdad O sea Un mal jefe Te puede amargar la vida O sea Estar 8 horas al día O 10 horas Que nos toque Con un tipo Que es mal jefe Mal dirigido Mal liderado Mal motivado Es muy jodido De llevar O sea Yo Pero no puedes hacer mucho O sea Le puedes decir un día Podemos hablar Pero si es mal jefe No va a funcionar ¿Sabes lo que te digo? Si yo me siento Que le digo Mira es que creo Que como líder Haces esto Esto y esto Que ha ido afectado De esta manera Y el resultado Y el resultado No es bueno Eso se podría hacer Con un plodidio Que sea capaz De afectar Ese escenario Ahora tú ves Algunos de los De Kim Jong-un Diciéndole Es que igual Deberías de Está muerto En ese caso Está muerto En otras empresas Están muertos En los sentidos Figurados Pero si ese es El tipo de liderazgo No puedes usar Esa radio Tristemente Le puedes dar pistas Le puedes dar pistas O sea Pero es que depende De qué esté haciendo mal Y qué nivel de confianza Te permita Entonces en función de eso Le puedes ayudar Sí Hay gente Que percibe eso Con miedo Sí Y si eres mal líder Es que creo que deberías ¿Y tú por qué coño Sabes tanto de jefes? ¿Tú qué quieres ser jefe? Ahora digo Si es un mal jefe Tiene mala solución Tiene mala solución Desde tu perspectiva ¿Vale? No, ya respondí Es que soy así Respondido Antes de que hagáis la pregunta O sea ¿Vale hasta aquí? Bien Le vamos a dedicar Yo creo que 10 minutos Un cuarto de hora A la desvinculación A cómo gestionar despidos ¿Vale? Porque es una de las partes Que a mí siempre me da mucha rabia Que cuando se habla de liderazgo Y de gestión de equipos No se abre de esto Esto se hace Existe Y en los últimos 5 años En este país Ya ni os cuento ¿Vale? Y luego si queréis Hacemos alguna pregunta más O dedicamos la pregunta Primero El marco legal Tío Es fundamental Conocerse el marco legal La ley regula Cómo se despide Y eso hay que saberse En España En concreto Tenemos dos tipos de despido Que se pueden ejecutar El despido objetivo Y el despido disciplinario Voy rápido Porque esto Os lo pasan con las escenas ¿Vale? Y luego hay tres posibles finales O sea, tres posibles Declaraciones judiciales Del despido que has hecho Un juez Puede declarar El despido que has hecho Como procedente Como improcedente O como nulo Y cada una de esas tres Clasificaciones Tiene unas consecuencias ¿Vale? El despido objetivo El despido objetivo Es el que se produce Por una causa objetiva Es fácil de recordar ¿Vale? Y la ley contempla cuatro La ineptitud del trabajador Esto La primera vez que te lo leen En clase de derecho de trabajo Te hace mucha gracia Porque además hay un concepto Que es ineptitud sobrevenida Es como No me jodas Se ha vuelto tonto O sea Era un tío listo Se ha vuelto una mañana tonto Claro Lo que te está diciendo es eso Entonces Y lo que te está diciendo es Si esta empresa Ha cambiado la máquina Que hace los churros Y este tío No sabe usar la máquina nueva ¿Sí? Es ineptitud sobrevenida Ayer era apto Para hacer el trabajo Y hoy ha dejado de serlo ¿Vale? Y eso es una causa El despido objetivo ¿Adónde? Pero en ese caso ¿Sí? Antes de serlo Deberías de darle una inducción La ley permite estudiar Tú luego puedes hacer lo que quieras ¿Ojo? Yo Yo y tú Lo haríamos Y le daríamos la formación antes Y tal y tal Ahora también te digo Que si lo que has cambiado Es de boli y papel A gestión En red En nube De un programa instalado Que hay veces No digo que sea bueno Hacerlo mal Digo que la ley te lo permite Esto es lo que pone la ley ¿Vale? También te permite despedir Por motivos económicos Técnicos Organizativos O de producción Que eso viene a ser El económico Palmo pasta Necesito despedir gente Para no palmar pasta Que esto luego se amplió En la reforma Y viene abajo Necesito Despedir gente Porque mis herramientas Han cambiado Y necesito Un nuevo personal Que con nuestra cadencia Si es individual Si es actitud Si es grupal Es técnico Organizativo Es que voy a centralizar Esta actividad Que antes hacía A nivel descentralizado Y me la traigo Toda la madrid Con lo cual Que lo hacía en Teruel Me sobra Porque era otra madrid O de producción Es que el año pasado Iba a hacer 250.000 tornillos Y este año Solo voy a hacer 100.000 Porque el mercado Me pide menos ¿Vale? Todas esas causas Son causas de despido objetivo La reforma de 2012 Abrió otras dos puertas Que son las que generaron Más polémica Mucha polémica Si estáis por aquí Una de las faltas De asistencia De ausencias Hay unos determinados Porcentajes De faltas al trabajo Y de ausencias al trabajo Que justifican El despido objetivo Y luego Lo que hace la reforma Es clarificar Lo que aquí llama Motivos económicos Y te dice que son Que la empresa Está en pérdidas Tiene derecho A hacer despidos objetivos Si la empresa Tiene previsión De pérdidas Tiene derecho A hacer despidos objetivos Y una mucho más clara Si durante tres Trimestres consecutivos Han caído Tus ventas Tiene este derecho A hacer un despido Objetivo Lo que hacen luego Los jueces Ahora vamos Los requisitos Preaviso de 15 días Comunicación por escrito Abono en el acto De analización Que corresponda Y la analización Es de 20 días Por año Con un máximo De 20 En España Los 15 días De preaviso No se dan nunca Se paga Tener en España Culturalmente Que a alguien le digas Te voy a despedir Pero dentro de dos semanas Venga sigue currando No suele funcionar ¿Vale? En Alemania Esto se hace incluso Con tres meses de adelante Dicen a la gente Te vas a ir en noviembre Y el tío sigue currándolo Como un campeón Y nosotros somos como somos ¿Vale? Entonces aquí La ley te permite En vez de que el tío Esté aquí 15 días Tocándolo a cojones Pagarle esos 15 días Como si se hubiera currado Y que se vaya ¿Vale? Y es lo que se suele hacer ¿Qué dicen luego Los jueces? Ahora vamos El despido Disciplinario Pues este es El de tío Es que has hecho Esto Que supone El despido Pues desde Cagarte La muñetera Raza Del jefe Hasta parecer borracho Hasta robar Hasta tal 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 Todas esas cosas Que hacen Que no puedas Seguir currando ¿Vale? Disculución La embriaguez El borracho Acosar a un compañero Meterte con mi jefe Todo ese tipo de cuestiones Y eso da lugar En el despido Disciplinario Que como requisito Tiene que hay que Comunicarlo por escrito Indicando las causas Y la fecha de efecto Y como indemnización Separan 45 días Por año De antigüedad Hasta febrero De 2010 Y 33 Desde febrero De 2010 Por la reforma Y por un máximo De 42 Mespedidades ¿Qué puede hacer un juez? Un juez puede declarar Un despido Procedente Es decir Es verdad Lo que usted ha hecho Tenía razón Para hacerlo Esas causas objetivas Además Justifican La medida Que usted ha tomado Porque el juez Te va a decir Es que usted va a perder 100.000 euros Y ha despedido A 50 personas Hostia La medida no es Razonable Con la causa Eso también lo va a hacer Un juez En el caso De que la medida No sea razonable Con la causa Lo que va a hacer un juez Es declarártelo Improcedente Si tú no eres capaz De demostrar La causa Que justifica El despido Aunque la demuestre No es causa Suficiente Para la medida Que has tomado Te lo declaran Improcedente Y eso que conlleva Pues que podrás elegir Entre readmitirles O indemnizarles Pero la clave Es que eliges tú Readmitirles Es que vuelven a currar ¿Vale? O indemnizarles Que pagarles Lo que corresponde El problema viene Cuando un juez Te declara un despido Nuro Porque aquí Es el trabajador El que opta A la readmisión ¿Vale? Y además Le pagas Los salarios No cobrados La anulidad Significa que el despido No ha existido ¿Vale? Y todas las consecuencias Del despido Dejan de existir Con lo cual Le tienes que pagar El salario Desde el momento Que le echaste Y vuelve a currar ¿Era levantar la mano? ¿Obra? ¿Quién lleva el caso El juez? ¿El prezo? Bueno, el trabajador Tú despides No pagas Y es el trabajador El que... ¿Vale? Y en el... Perdón En el minulo La readmisión Puede ser Tanto en el sitio En el que estabas trabajando Como en otro No, el despido No ha existido De hecho ahí tienes un problema Le tienes que poner En su puesto de trabajo El que tenía El día que despidiste Sí, pero En su puesto de trabajo En la misma fábrica Donde estaba Por ejemplo Sí No costó para nada Porque entonces Ahora en Coca-Cola Con lo de la... ¿Era Coca-Cola? Ahora hay un despido Que está único por la tele Que ha sido declarado nulo Y entonces La fábrica de Coca-Cola Creo O algo así Pues que quiere Está obligada Digamos a la remisión De los que quieran De la fábrica cerrada Bueno, eso Bueno, la cuestión es que Ahora dice Que sí, que ellos Que se metan a trabajar Pero en otra Que en esa no El caso este Si no lo recuerdo mal Es que la fábrica En la que estaban La hacen mantelado No existe ya la fábrica Ah, vale Pues no existe Entonces aquí tienen Para mi gusto Se han metido En un jardín Grande Porque cualquier trabajador Que diga que diga Que igual esto no va a montar La fábrica otra vez No sé Pero el caso El caso que están haciendo es Yo despido Como esta fábrica ya no produce La desmantelo Y monto un campo de golf O lo que hayan montado Y luego un juez me dice Oye, no Esta gente vuelve a currar Y digo Yo es que no tengo fábrica Y me dicen Pues métame en otra Pero tiene un jardín Por delante grave Porque además Hasta que se resuelva Van a seguir pagando salarios ¿Vale? El problema es que Hasta que se resuelva Tú sigues pagando salarios Mi pregunta Es por lo que veo Entonces para despedir Hoy aquí en España Tiene que ser de forma Se tiene que irse Por el camino judicial O uno puede despedir De su propia empresa A la persona que quiera Normalmente A día de hoy Todos Casi todos los despidos Acabamos judicializados Porque la única forma Que lo tienes De despedir Y que no se judicialice Es que le diga Macho, es que me has pegado Dos hostias Tengo fotos con el ojo así Y de ahí te han visto Cuarenta personas Vete a tomar por culp Y tú digas Vale No lo judicializan Para que me meten un libro Ese es el único Normalmente Como además la ley No te permite pagar El disciplinario No te permite pagar La indemnización tú La gente pagará Para llevarse la indemnización Tiene que reclamar Entonces va a desjudicializar ¿Vale? Si no le puedes pagar La indemnización Tú demos tu propio Muchas veces La propia empresa Reconocerla y proceder Eso se hacía antes Antes lo podías hacer tú Directamente Y le decía Toma, estás despedido Y luego te decía Espera Reconocerla y procedencia Tómate algo En fin Se me va a despido express Y se acababa así Eso la reforma lo prohíbe Ahora tú le tienes que decir Tío, toma, estás despedido Y le dices Oye Que sepas Que en el CEMAR En el centro de conciliación Estoy dispuesto A reconocer la incocedencia Y te ofreceré tanta pasta Pero hay que ir al CEMAC Hacerlo Delante del letrado Ahora no lo puedes hacer tú ya La diferencia de la reforma Es que antes lo hacías tú Y ahora tienes que Uletrado Y hacerlo delante del letrado ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Según el despido nulo ¿Te gusta dónde le dan más...? Hombre, ya te digo Más pistas o menos Eso está claro Según la comunidad No más Vale, los riesgos del despido nulo Son Al final el despido es nulo Cuando atenta Contra alguno de los derechos fundamentales Que recoge la constitución Que básicamente son Sexo Religión Raza Etcétera O O representación de los trabajadores ¿Vale? Situaciones de maternidad Todo Lo que vuela a maternidad Muy peligroso Todo lo que haya Con una reclamación previa O sea, si alguien me ha reclamado Un bonus que no le pague Y tal, despedirle luego Se entiende que es una represalia Por la reclamación Y está terminantemente prohibido Por la ley Cuando alguien es representante Legal de los trabajadores Cuando pertenece al comité de empresa O al delegado sindical O tal Muy arriesgado Y todo lo que contiene Discriminación por raza Religión Etcétera ¿Vale? ¿Qué hago cuando llegue el momento? Cuatro consejos Muy rápidos Decir la verdad No andarte por las ramas Corto Y al pie Que diría de este fondo ¿Vale? O no Porque a lo mejor hay situaciones Que sabes que se van a judicializar Y toda la información que te dé ahora Sé que luego la vas a utilizar en el juicio O sea que A lo mejor No me conviene encontrarte mucho ¿Vale? Depende de la situación Pero yo entiendo que la manera honesta De hacer esto Salvo que tus objetivos No encaje Es decir la verdad Y de manera directa ¿Vale? Dos No discutir Ni rebatir O no Lo mismo de antes Si preveemos Una batalla judicial posterior Y yo quiero ir lanzando argumentos Y pistas De lo que voy a hacer Y ponerlas en mi estrategia Pues el momento Entro y se la largo ¿Vale? Pero depende de lo que me interese Maneja las emociones Esto es mucho lo de Esto también es difícil para mí O no mejor Que el que se queda sin curro es él O sea no es que digo Tú tendrás que dar explicada A ti te estará jodiendo Y tal y cual Pero el que se queda sin curro El que no viene mañana es él O sea no vale decirlo Para mí también es difícil ¿Vale? Y comprometerse con la decisión Hay veces Y los de recursos humanos Os va a pasar Que tenéis que ejecutar despidos En los que no queréis Que no os gusta la decisión Que pensáis que no es la decisión correcta Y que pensáis que esa empresa Es una mierda por hacer esto Pero os toca comunicar el despido ¿Vale? Y os toca asumir la decisión Como propio ¿Vale? Porque si no la gente Tiene la sensación De que no ha podido hablar Con nadie del tema Entonces aquello de Joder tíos que vienen Son instituciones de París Lo siento ¿Qué voy a hacer yo? No me jodas Bueno yo quiero alguien Al final la gente necesita Alguien a quien o guiar por esto ¿Sabes lo que digo? Y ese es el trabajo De recursos humanos Para eso estamos ¿Vale? Pero la gente necesita Bueno, decís Ese hijo puta Que me despidió Es como lo de Figo de antes O sea, lo que te digo Necesitamos ponerle cara Y esa cara Somos los de recursos humanos ¿Vale? Las tres reacciones Más comunes Cuando despides a alguien El orgulloso No tenéis ni puta idea De lo que estáis haciendo Esto sin mí Se os va a tomar por culo Esto sin mí Se os va a tomar por culo Vaya a vosotros Vaya a vosotros Vaya a vosotros De luego Deis mi puta ¿Vale? Chitón Perroje tus cosas Ya está ¿Qué más me da? Que se vaya como quiera ¿Vale? Déjale mantener Su dignidad Sin la punta De la misma Y de Ya, el tío Sí Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo ¿Qué te voy a contar? ¿Verdad? Y paz por la paz ¿Vale? Esto suele ser fácil El dolido Yo me cago Vuestra puta madre Veinte años Dándolo todo Por esta casa Y me mandáis A la puta Cari Vosotros Los hijos de puta No tenéis corazón ¿Vale? Aguanta 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 Y al final acaba Al final se cansa Se me apura de vez en cuando Y dice ¿Quieres un poquito de hombro? Que te haga un pañuelo Para bajar un poco Y que vaya parando Lo que vas haciendo Es pararlo Dejar que la tormenta Se apacigüe Lo que quiera tardar La gente tiene derecho A ese momento Si quiere dedicar Veinte minutos A cagarse en todo Lo que se me da Tiene todo el derecho Del mundo A hacerlo Permitírselo De la vez que lo haya hecho ¿Vale? Pero no entres A la discusión Porque tiene ningún sentido Salvo lo que hemos dicho antes Que en esa discusión Estés empezando A poner matices De una futura negociación En un juzgado Y tal ¿Vale? Y el último El sorprendido No, espérate No, espérate Dejame Vamos a hablar con Paco Esto no es un error Podemos llamar un momento Alicia No se llama nadie Estás despedido En este caso Cuanto antes Se vea en la puerta Con su caja Mejor ¿Vale? Porque si no No lo asume Y digo mejor Por él Y por todos los demás Y por los que nos quedamos ¿Vale? Porque para él Todo lo que te atendrás En cuenta de que está despedido Es un momento de tortura Psicológica La gente lo pasa fatal Y yo lo paso fatal Cuando me ha tocado Y para el resto de la gente No es sano Que esto dure demasiado O sea, cuanto antes Estés en la puerta Y asumas la decisión Mejor ¿Vale? Y cuanto antes Le quites el móvil También Cosas a tener muy en cuenta Elige el momento Lunes 10 de la mañana O viernes 5 de la tarde ¿Cuánto te pediríais? Viernes 5 de la tarde No hay color Coño No hay color La gente tiene toda la semana Para comentarlo O una hora Para comentarlo ¿Qué preferimos? Tengan una hora Para comentarlo Viernes 5 de la tarde Momento tenso En las empresas En los últimos 5 años En este país No os imagináis cuánto O sea Cuando Sebastián Martín En Bolobritas Aparecía en una oficina Un viernes a las 2 de la tarde Era muy jodido No sé si habéis visto Una escena de Apple Year Que ellos llegan a una oficina Están locudidos Y se ve la gente De la entrada Así en la cabeza Como diciendo Hostias ¿A quién le va a tocar? Pues eso pasa ¿Vale? Ofrece tu versión O sea Explica a tu equipo Por qué has despedido a alguien Y esto lo puedes hacer O bien Oye Tenéis todos un momento Como sabéis Pepe acaba de abandonarnos Os quiero explicar El porqué es la decisión O puedes coger a Paqui Que sabéis que es muy De charlar con todo el mundo Llevártela a tomar un café Y contáselo a Paqui Tu versión va a llegar Elige el camino Pero va a llegar tu versión Que la gente sepa Por qué ha pasado Porque si no Se van a quedar con la otra Por lo menos Que puedan contrastar ¿Vale? ¿Y por qué hay que hacer esto? Porque todo el mundo Deja Que te voy a dar una ¿No? Ah Genera tranquilidad Si se puede Coño Porque si no Pierdes confianza Está muy guay decir Y no os preocupéis Que ya está todo arreglado Y no va a pasar nada más Si dos meses después Vuelvo a despedir ¿Qué hago? Pierdo la confianza Si a mi mensaje No va a pasar nada más De momento Te he añadido ese De momento Me ahorro la pérdida de confianza ¿Vale? Posterior ¿Y esto por qué? Porque todo el mundo Deja amigos Porque por muy largón Que sea alguien Por lo menos 4, 5 o 6 veces Se va a ver con gente Que va a seguir trabajando ahí Y van a quedar Para cenar Y van a comprar un reloj Y esas reuniones Pasan cosas Todo el mundo Deja amigos La gente que se va De las compañías Durante un tiempo Sigue influyendo En el ecosistema De la compañía Y eso es algo Que tenemos que manejar ¿Y por qué? ¿Cómo es de grande Tu mercado? ¿Te vas a volver A encontrar ese tío En la vida? Como proveedor Como cliente Como competidor ¿Cómo de grande Es tu mercado? Lo que tienes que valorar Porque igual Me vuelvo a encontrar Con este tío En el futuro Y por eso Hay que gestionar Esto de la mejor Manera posible Gracias por aguantar Preguntas Dudas Comentarios Quejos Insultos Y Dark Soul Fotos Gracias 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 Gracias